Es como, güey, de esta peli de... Creo que es de Disney, la de Soul, ¿no? Yeah, la de Soul. Hay que se muere. Que hay muchos memes de que mandan al alma y que luego, luego así... Que no te mandan a Latinoamérica. Y, güey, vos, es que si es algo que no decides, que naces ahí y... Ay, venga. Pero mira, tenemos el ejemplo, no viene de La Habana. Exactamente. O sea, viene de un lugar más pequeño que La Habana. Más garra que La Habana. La logró irse a Ecuador, después cayó en una de las drogas más adictivas, salió y la estás pegando en la música. Amén, 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 amén. Y ya sabes como por dónde tiene que ir si lo tienes a mantener, cabrón. O sea, eso está bien chido de escuchar historias como la tuya. En Cortinas. Oye, entonces... Claro que sí, mi gallito. Acá, miren, miren cuánto... Ha sido el invitado con más joyas. Sí, con más bling. Ok, ok. Mucho brillo. Eso es parte del artistaje, mi gallito. De la cultura, ¿no? Sí, de la cultura rapera y trapera. Oye, te ofrecemos un gran malito. Gran malo, un gran malito. No tomo, pero sí es gran malo, sí. Hoy no habrán puertas al infierno. Se nos acabó el alerón. Oló la otra vez. Es que puertas al infierno es una bebida que hacemos mezclando el mezcal alerón con el gran malo. Oh, que se llama puertas al infierno. ¿Y a dónde la venden? Sí, otro, otrito. ¿Y a dónde la venden? Está, pues, en muchas tiendas físicas. No, no, el gran malo, no, te digo, las puertas, ¿cómo se llama? Puertas al infierno. No, no, es algo... Eso es mezclando. Es clandestino nuestro. O eso es algo aquí entre nosotros. Es algo aquí entre nosotros. Ok, 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 ok. Y vámonos. No, pensé que era una bebida de... Hay que comercializarlo, a ver. Sí. En tu red. Y la nada, güey. Un poco peligroso, ¿no? Peligrosísimo. Si ustedes gustan gran malo, porque también eres el invitado que más entourage ha traído, ¿no? Ah, sí. O sea, hoy trajo a muchas personas. Ya tú sabes, mi gallito, estamos respaldados. Somos como 12 personas aquí. Sí, 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 sí. Inclusive más... ¿Y sabes qué pasa? Cuando llegaste... No estamos diciendo los cargos que tiene cada gente. ¿Los qué? Los cargos. Ah, no, no, no. Salucita. Salud. Salud. Creo que el que más había traído... Ah, mira. Guau. Te lo echaste, pero... Ey, que esto no arde. Shotemos entonces, mira. Entonces, mira. No vamos a dejar. A la par con el invitado. Oye. A la par. Uf. Esto me vuelve gran malo. El papi cubano nos vino a enseñar cómo shotear. Esto me vuelve malo. Sí, nos vino a enseñar cómo shotear tequila. Le quemó. Cuando llegaste, había afuera muchísima gente que estaban esperándote o siguiéndote. No sé cómo se enteraron que llegaste. Pero cuando llegaron todos ustedes, dije, puta, ¿cómo voy a definir para que pasen quiénes vienen contigo? Ah, quiénes son fans. Quiénes estaban esperándote. Exacto. Porque, o sea, vienes con muchas personas y con un coche muy llamativo. No, pero te digo una cosita. Esas personas que estaban ahí, era ya casi la minoría. Porque era la minoría. O sea, hace sensaciones. Esa gente, Luisito, esa gente me viene siguiendo a mí desde el aeropuerto. Desde el aeropuerto. O sea, vienes aterrizando. Sí, yo acabo de llegar a México. Ok. Lo primero que hiciste en México fue ir en Cortinas. ¿Cómo en Cortinas? O sea, venir a... Claro que sí, mi gallito. Ando con Luisito. A ver, si no es con Luisito, ¿con quién vas a ser mi gallito? Exacto. A huevo. A huevo, gallito. Oye, qué buena entrada a México. Qué buena primera actividad. Sí, sí, sí. Siento que a todos los contactos. Hay mucho. Me gustaría hablar contigo de muchas cosas, Luisito, para aprovechar. Sí, sí, sí. Va a haber tiempo. Sí, sí, sí. Va a haber tiempo. Todo lo que quieras. Vamos a darle mi gallito. ¿Habías llegado a México y había tantas personas alguna vez? ¿O es la primera vez que llegas y hay así demasiado? Pues he venido varias veces a México. Quizás las otras veces que he venido no era tan popular, pero como quiera sí había gente. Incluso había un chamaquito que estaba la otra vez, que me acuerdo de él. Tenía el pelo pintado y le dije, tú eras el de la otra vez. Y me dijo, abuevo, carnalera, yo, ¿cómo te acuerdas? Entonces, quizás, cuando vine la vez pasada en el aeropuerto, me recuerdo una vez que vine. Habían como siete personas, pero hace alrededor de un año, ¿sabes? Y esta vez fue algo loco porque incluso las otras veces yo ponía, aeropuerto de Miami, voy para México. Esta vez yo no puse nada. Nada. Nada, nada. O sea, yo puse una historia ayer de mis maletas. Pero quién sabe la gente, ahora yo vuelo, cuando yo vuelo, acá al aeropuerto yo vuelo, ¿para dónde? O sea, es una loquera. Está muy bien. Y es que en particular... Luis filtró la información. Yo la filtro. Luis, sí. No, y es que en particular en México has estado ganando popularidad como desde el año pasado. No, Luisito, México fue el que me hizo persona a mí, ¿sabes? México fue el que cumplió mis sueños. El primer público que me hizo persona fue México. Me quieren desde chiquitico. O sea, yo crecí en Cuba. Yo crecí con otras culturas muy diferentes a las de ustedes. Yo crecí con salsa. Yo crecí con bachata, con cha-cha-cha, con mambo, con casino, merengue, con... ¿sabes? No crecí con regional mexicano. Exacto. Yo, yo, ¿sabes? Me gusta mucho la música desde chiquito y tuve la oportunidad de conocer gente mexicana que son, pues, raza, ¿sabes? Me apoyaron desde cero. Entonces, entonces tuve la oportunidad de conocer a Jimmy Humilde, que son, ¿sabes? Una empresa de corrido. Natanael Cano, Junior H. Y yo llegué ahí y no tenía donde vivir. Le dije, hey, necesito un lugar donde quedarme. Jimmy me dijo, mira, quédate ahí. Entonces estaba Nata y estaba Junior viviendo en esa misma casa. ¿En qué ciudad? Eso fue en Los Ángeles, en Downtown, frente al Staple Center. Ahí mismo en un penthouse. Wow. Eso fue cuando yo dije, ¿qué? Ah, es el famoso penthouse del video del Rubios. ¿Has visto eso ahí? Sí, 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 sí. Entonces, ahí vivíamos, ahí vivíamos. Entonces, me cogió la... Entonces, se levantaba Junior todos los días con una guitarrita a tocar por la mañana. Y yo lo veía. Entonces, ese sonido se me fue metiendo poquito a poco. Yo como una esponja. A mí se me pegó hasta la jerga de usted. A mí se me pegan mucho los acentos. ¿Sabes? Yo puedo decirte, ¿qué onda, güey? ¿Sabes? Vale ver que esa madre, güey, la neta. ¿Entiendes? Entonces, yo hasta la canción la escribí. Hasta con la jerga de usted, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como que le puse envidioso, me la pelan, valen verga, porque saben que... ¿Sabes? Como que era... Como que la gente pensaba ya que yo era mexicano. Sí, sí, sí. Entonces, saqué esa canción. Yo estaba haciendo trap hace dos años, tres años, por Miami, en el género que yo quería estar. Que es donde yo nací. Claro. Y no se me daba. La gente a lo mejor veía que tenía talento, pero veía que no era famoso. Así es este negocio. Y le daba para arriba. ¿Me entiendes? Y pues, nada, tú sabes, esto de la música es cuando Dios quiera. Tú tienes que seguir haciendo música por amor. No puedes hacer música para hacerte millonario o para hacerte famoso. Tú, hazla por amor, que se te da. Eso fue lo que yo hice. Ya después llegué a Los Ángeles y escribo un corrido. Pero yo no sé tocar guitarra, ¿me entiendes? Ah, o sea, tú no le das. O sea, yo busqué en YouTube beat de corridos, estilo Junior H, ¿me entiendes? Ajá. Para esos tiempos y yo cogí y escribí Pacas Verde. Ajá. Y la subo para Instagram cantándola así arriba del beat, no te lo sabes. Puse el beat en una bocina y la empecé a cantar y se fue viral. Y la gente, sácalo, sácalo, sácalo. Y pues, el nata me dice, bro, yo lo grabo contigo. Y el nata se montó en la canción. ¿Sabes? O sea, tú la creaste desde cero con un beat. Yo la creé con un beat. Y esa canción fue la que los puso. Y después teníamos un guitarrista en Arizona, se llama Danny Félix, muy bueno. Un guitarrista que nos hizo la guitarra, nos hizo la música. Pap, la grabamos en Los Ángeles, la sacamos increíble, Luisito. Me hice famoso de agarrar 500 likes, agarraba 40 mil likes. Ajá. De agarrar 13 comentarios, no era nadie, agarraba 400 comentarios. Con esa sola canción en la calle. Ya después me da un poquito de miedo porque decía, yo no canto corrido, ¿me entiendes? Y todo el mundo obvio, el de los corridos, claro que sí, ¿me entiendes? Y yo, guau. Después de eso saco un trap porque yo quería demostrar a la gente lo que yo canto, lo que me gusta hacer. Claro. Y saco, vengo del barrio. Con Natanael Cano y otro artista de Puerto Rico. Y la canción se pega también. Y digo, guau, gracias, Diosito, porque tú sabes, la gente como quiera me siguió apoyando. Y hoy en día la gente me apoya. Y la gente sabe que yo canto trap y de vez en cuando en cada producción hago un corridito así con elegante, con, ¿sabes? Me gusta hacerlo, me gusta la música y siempre lo voy a hacer. Siempre. Y la has seguido chingón, ¿no? Porque, ¿qué tiene lo de Osumna? Tendrá unos meses, ¿no? Sí, no. ¿Cinco meses? Cuando se me da lo de los corridos, yo era bien famoso para el West Coast. Ajá. Lo que es Los Ángeles, Houston, El Paso, México. Pero palisco lo que es Orlando, Florida, Tampa, Cuba, Miami, Puerto Rico. No, ¿sabes? Me empezaron a conocer por un corrido. Pensaron que yo era mexicano en lo que es Miami. Decían, ¿tú eres mexicano? Y decía, no, yo soy cubano, ¿me entiendes? Y, bro, ¿sabes? Pareces mexicano. Entonces ya después me muevo a Miami. Cuando ya siempre... No, pero si solo lo conoces por las canciones. No, si es por las canciones, sí. Dices, a ver, sus canciones son corridos tumbados. Claro que es mexicano. Sí, nada más tenía esa, Luisillo. Y en Puerto Rico nunca se había escuchado corrido. En Miami nunca se escucharon corrido. En Chile nunca se escucha corrido. En Argentina no se escuchaba corrido. Hasta que lo empezamos a hacer nosotros. Hasta que vieron unos chamaquitos jóvenes vestidos no de bota, de sombrero. No sé, le gustó. Y como habla como música urbana de la calle en algo corrido, que si aquel, que si la marihuana, que si esto. A la gente del género urbano le gusta. Le gusta eso. A la gente que consume eso. Y en general, como que en el mundo, el regional de cada país está fusionando como con el urbano, ¿no? O sea, en Argentina, que si la cumbia con reggaetón. En España, la música regional. Exactamente. Lo que está haciendo el marihuana. Exacto. Ah, obviamente, el trap que yo saqué después del corrido, yo le metí guitarrita para no perder la esencia. Claro. Guitarrita le metí. Entonces le pusimos trap tumbado. ¿Sabes? Lo creamos así como trap tumbado. Y la gente dice, fue. Se fue. Y la gente en Cuba no te reclama un poco como, wey, tú no eres mexicano y cantas como mexicano. Sí, escúchame. Es que el problema es que nadie puede decir eso porque la música no tiene frontera. La música no tiene frontera. ¿Por qué tiene que ser mal que yo quiera hacer un corrido? Sería un orgullo. Por lo menos, ¿sabes? La música para mí no tiene frontera. Los mexicanos te aman. A los mexicanos les encanta quebrado. Obviamente, obviamente, sí, pues. Hasta ahora casi no he visto. ¿Sabes? Los cubanos que me siguen me dicen, me gustan los corridos ahora. Ahora, ahora, yo oigo corrido por ti. ¿Sabes? Cosas así. ¿Me entiendes? Sí. Y si es una manera nueva de escuchar el corrido. A mí, la verdad, nunca me había llamado la atención el corrido, sinceramente, siendo mexicano. Hasta recientemente que sale todo. Porque, porque, escucha, Luisillo, lo que pasa es que pasa igual en Cuba con la salsa. Que nadie ya escucha salsa. Nadie hace salsa. Los viejitos. ¿Me entiendes? Es como los corridos, me imagino. Y nadie ha venido como que, ¿sabes? Me imagino que si hay cantantes que hacen salsa, yo los conozco hoy en día, pero no como que es un género que está fuerte. Como que hay, ¿me entiendes? Salsa, tú puedes decir, ¿quién es Marantoni, el rey de la salsa? No es que, ¿sabes? Cosas así. Entonces, lo que pasó con los corridos fue eso, que vinimos nosotros con otra ropa, como que, no sé, no sé qué pasó. Ajá, ¿por qué no tiene sombrero este brother? Exacto, bota. ¿Por qué no tiene bota en Cuba? Y es como un corrido reggaetón, como un corrido urbano, corrido trap. Corrido urbano, puede ser. Es algo más nuevo, entonces. Sí, es algo más nuevo. Porque ahora lo están haciendo en coreografía, ¿no? Exacto. Con trajes de colores, ¿no? Sí, güey. Que deberían hacerlo para un video musical, ¿eh? Estaría chilo. Se ponen trajesitos de colores. Estaría chilo, estaría chilo. Oye, espera, te voy a interrumpir. No hemos ni siquiera dado la bienvenida. Es clasiquísimo nuestro, ¿no? Bueno, mira, pero ya... Pero ya está, ya está más que... Ya entramos por el título del video. No obstante, bienvenidos a Tradición de En Cortinas. Hoy tenemos en el... Salucita. ¿Y esto cómo llegó aquí? Se sigue solo, papi. Wow. Aparece. Hoy tenemos en el estudio a Obi, cantante cubano de... ¿Qué tienes? ¿26, 25 años? Es joven el muchacho, güey. La está pegando últimamente muchísimo en México con todo el movimiento de Rancho Humilde. Junto con Nathanael, junto con... Bueno, tienes una canción recientemente con Elegante que vamos a platicar de eso. Sí, está bien buena. Elegante ya estuvo aquí en el podcast. Y Elegante es para. Sí, nada. Elegante es para. Eso todo. Yo lo vi, yo lo vi aquí. Es un tipazo. Es un tipazo. Y tienes colaboraciones también ya con los más duros del género. Tiene una canción con Ozuna. Tiene con Elegante. Tengo una canción con Ozuna. Bueno, yo tengo... Tengo con Arcángel. Tengo con Arcángel, Ñengo Flow, My Tower. Ajá. Tengo canciones con todo el mundo porque... Estabas ahí planeando algo con el Noel. No, porque era lo que me quedé. Cuando yo estaba en Los Ángeles, ya había agarrado fama. Cuando yo me voy a Miami, ya tengo audiencia. Ya a la gente le interesa más hobby. ¿Me entiendes? Cuando yo llego a Miami, que ya yo llego con esa audiencia, yo empiezo a grabar con Arcángel, Ñengo Flow, My Tower, Zion y Leno, Mickey Wood. Yo hoy saqué un disco de 12 canciones y ninguna era yo solo. Yo tenía como 600 mil followers y con ese disco me llevó a un millón de followers. Oye, y cuéntanos qué pasó con... A ver, tú tenías una cuenta ya de más de un millón de followers. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Está. La tengo, está. Un cuantón de Instagram que va y vuelve, va y vuelve. ¿Qué pasó a Instagram? La dio de baja, que... No, no, no. Bueno, pues yo, tú sabes, tengo gente trabajando en eso. Yo estoy con los contactos directos de los que trabajan, ¿sabes? En lo que es relaciones con Facebook, de las disqueras y esas cosas. Entonces me dice que el problema fue que yo acabo de sacar una canción que se llama Drug Dealer, con Lua en la L. Entonces, en Instagram... ¿Hace cuánto fue esto? Eso fue, o sea, saqué la de elegante, la que saqué antes de la de la hace un mes. Ah, ok, reciente. O sea, reciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras que pones en Instagram, mi gallito. No, y no puedes poner... Porque yo tenía Drug Dealer en la biografía. Búscala aquí, con el link, obviamente. Pero tu biografía decía Drug Dealer. Exacto. Entonces, el problema es que me la tumbaron la... Vendedor de drogas, vamos. Con un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Está mal, está mal, está mal. Y estaba bien... Yo agarraba como 500 mil personas en las historias, cosas así. Y me duele mucho porque por ahí yo trabajo, por ahí promociono mi música. No, claro. Entonces, me la quitaron una primera vez y me la devolvieron. Me dijeron, discúlpanos, fue un error de nosotros. ¿Sabes? Gracias por tu paciencia. Fueron como dos semanas sufriendo. O sea, te mandaron el correo personal. No, cuando... Sí, me mandaron el correo cuando me la devolvieron. Se aprecia, se aprecia. Porque malo cuando dices, güey, esto lo está checando un brother trabajando desde la India. O sea, que el brother tal vez ni habla español. Es lo que te estoy diciendo. No, pero yo pienso que cuando lo checan, se dan cuenta que no soy un dealer de drogas. Exacto. Que trabajo en la música. Lo que simplemente... Pienso yo que es un algoritmo de Instagram que cada palabra... Ah, está diciendo Drug Dealer, se va. Hasta que no venga un agente, pienso yo, oh, este es nuestro deal en realidad. Me imagino, pero me dijeron ya que no esté poniendo palabras de... ¿Sabes? Que le pongo otro... Es mejor ponerle otro nombre para evitar nuestro dolor de cabeza. Güey, eso es de la burger. A mí apenas me estaban bajando una... Que, pon tú, que estaba yo promocionando un restaurante que abrí. Ajá. Y en la entrada hay un letreo que dice Send Nudes. Pero Nudes, N-O-O-D-S. O sea, como fideos. De noodles. Exacto, porque el restaurante es de noodles, es de ramen. Y, güey, y si me la querían bajar por... La historia. No, 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 la foto, el post. Tú subiste un post. Y ya tenía un chingo de likes, la verdad se sentí feo. Entonces me llegó la advertencia, güey, y fue así de verga, apelar, apelar, apelar. Y por suerte me resolvieron en una hora. Escucha. O sea, cosa que no pasa nunca. No, escúchame. Yo subí un reel, cuando salió el tema de Drog Dealer, subí un reel con mi perro, contando dinero, en el carro. ¿Sabes? Para promover el tema, obviamente. Y pongo Drog Dealer ya en la calle rompiendo. Me quitan ese reel. Parece que porque me dicen... A ver, tú eres una persona en Estados Unidos. Y ves que alguien sale contando fajos de billetes y que su biografía dice Drog Dealer. Pues también dices, a ver, este hermano... No, es obvio, yo sé. Pero, pero coño, pero ya, ya, ya. O sea, cuando alguien viene y nos revisa, se da cuenta que no. No, yo estoy con contratos de compañía. Y tienes el link de tu canción. Pueden chequearme, CVI, lo que quieran. Yo, ¿tú sabes? De que no lo cheque un robot, que lo cheque un humano, güey. No, es que el problema... Entonces, entonces, me la tumban esa primera vez por esas palabras. Y cuando me la devuelven, me dicen, fue un error de nosotros. Obviamente es un error de nosotros, perdónanos. Gracias por tu paciencia. Y no me dicen, mira, el problema es este. Pusiste Drog Dealer y yo dejo Drog Dealer igual. Cuando me la devuelven a la semana y media, yo lo dejo a sí mismo. Incluso me habían dicho que había sido porque tengo un perrito que está pintado. Ah, ¿neta? O sea, lo tienes de color. O sea, y me habían dicho, no, es por maltrato animal. Y quité las fotos del perro, ¿me entiendes? Porque sí, se había hecho muy viral. O sea, ¿de qué color tienes al perro? Te lo voy a enseñar. A ver, a ver, a ver. ¿Solo quitaste las fotos o también le quitaste el color al perro? No, el color ya no lo pinté más. Pero obviamente eso lo pinta un profesional. En Miami hay peluquerías de perro. Hay gente que lo hace muy bien. J Balvin que tiene a su... ¡Ah, guau! O sea, sí está pintado. Sí. ¡Qué increíble esto! A ver, hagamos un zoom acá, mi querido Will. Miren esta belleza. Eso está increíble, mi gallito. Güey, es un pomeranian. Es un pom, es un pom, es un pom. Miren, es un pomeranian. Está increíble. Es la cabeza de Rodman. Güey, llévalo a un desfile del Pride. Eres el hit, ¿eh? O sea... Sí, ese fue muy viral. Muy, 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 muy. Bueno, ¿viral bien o viral mal? No, viral bien y mal. Ajá. Sí. Y también yo creo que por esta foto me habían chingado. Uy, no. Me estaban diciendo de que maltrato al animal. Pero está apagado. No se lo está pintando. O sea, obviamente, obviamente no está prendido. No está prendido. No está gracioso. Hay que ser ciego. No está prendido. Está apagado. Solo se lo puse en la boca. Simplemente está dormido. ¿Me entiendes? Pero eso para que veas sí lo veo muy sensible. Sí. Más que nada por cómo puede reaccionar la gente. Sí, es verdad. Y porque hay gente que te sigue que tal vez no entiende. No lo entiende. Y dice, ah, sí hay que darle. Y hay gente que me sigue, que son animalistas, que es mucho con eso. Y a lo mejor no les importa. Incluso esa gente se van hasta contra las peluquerías que los pintan. Entonces, ¿sabes? Están en contra de todo eso. Claro. Están en contra de todo. Pero yo digo, coño, hay perros que por ahí le pican los huevos. Para que no preñe o para que no levanten la pata para mear. Eso yo pienso que es maltrato animal. Eso está bien culero. Eso está bien culero. Tú le estás preguntando al perro si quieren quitarle los huevos. Eso está bien culero. Pero yo pienso que hay maneras buenas de hacerlo. Eso en El Perro Pintado yo no lo veo mal. Como J Balvin que nos contaba que le pintó la colita. La colita, exacto. Él la tiene pintada. Yo lo veo culo. No, pero aparte que obviamente... Pero es que no sabes si es un lugar especial. No, obviamente son pinturas. Si lo haces tú con nosotros. No, no, no. Eso sí está horrible. No, pero son pinturas veganas que no traen peróxido. Que tú lo bañas al perro y se le cae. Tú le echas agua y se le cae. Pero es que quien te está viendo no los lleva a esa estética. Que no lo ve. Y también cuando le va para el lado y ve el perro con el tabaco marihuana. Dísela. No. ¿Entiendes? Pero está apagado. No sé que está encendido. El perro estaba dormido en el carro. Yo lo vi así. Yo volví a fumar y se lo puse nomás y le tiré la foto. Oye, pero buen comentario. Si van a pintar el pelo de sus perros, no lo hagan con spray de grafiti. O mejor no lo hagan. O tú sí estás en contra. Pues no en contra, pero es que de verdad creo que son muy pocos lugares. O sea, este no es barato. No es que no es caro. Como 150 dólares pintan al perro. Ah, cabrón. Sí. Esta carita. Con corte y lo bañan y le limpian los dientes. Bro, maltrato animal. Bro, ponle grills. Sí, uno grills sería duro. Tremenda idea. Sí, estaría mamón. Estaría mamón. Oye, mi Ovi. Dígame. A ver, queríamos platicar contigo la plática que más ilusión nos hace contigo dentro de todo. Claro. Nos hace ilusión estar aquí contigo. O sea, tú eres de Cuba, ¿no? Sí. Sales del país hace cinco años más o menos. ¿Te fuiste a Ecuador? Me fui a Ecuador. Estaba en modo Luisillo. Exacto. Estaba en modo Luisillo. Yo la verdad, ya escuchamos la historia más o menos en otras cosas que has contado. Ok, ok. Pero queremos que nos la platiques. O sea, ¿cómo fue salir de Cuba? O sea, tú estabas viviendo en Cuba como una persona promedio. Ya estabas cantando. Ok. Platícanos. Yo nazco en Cuba y cuando tengo como 11 años, despierta esa ilusión en mí de ser cantante. Ya que me influenció mucho cuando salió el tema del disco de Barrio Fino, Daddy Yankee. Cuando salió La Gasolina, Teo Calderón, Wisin y Andel, Alexis y Fido, Héctor El Fader. Eso. En Cuba, a pesar de que no tuviésemos internet, ni Spotify, ni Apple, ni modo de comprar discos, ni nada, llegaba la música. Llegaba. No sé cómo. Y yo por lo menos tenía el disco. Y un huevito, una grabadorita. Y eso era lo único que hacía. Como no tenía internet y leer mucho, me ponían a leer en mi casa. Obligado. Entonces, siempre me gustó eso. Incluso tengo un dúo. Hice un dúo en Cuba cuando era muy chiquito. Ah, no me ves. Sí, como otro muchacho se llamaba Los Chicos del Barrio. Tengo hasta una portada por aquí que me gustaría mostrarte la mera. ¿Qué estabas estudiando ahí? ¿La primaria? No, sí, la primaria, obviamente. Estaba estudiando la primaria. ¿En Cuba cómo se divide el rollo? ¿Es igual primaria, secundaria, preparatoria? El pre y después la universidad. Ajá, exacto. Sí, es muy parecido a México. Lo mismo. Sí, sí, sí. El sistema. ¿Y en dónde lo grabaron? O sea, ¿tenías salido en un estudio? No, no, nadie. Nunca pude grabar. Simplemente hice el dúo y escribí a veces las canciones en la pared de la casa. Nos presentábamos. Llegué a presentarme en un programa que se llama Televisión Avileña. Porque yo soy de Cuba, pero no soy de La Habana. Yo soy, como decirte, un lugar más atrás todavía. Porque La Habana es un lugar... En Cuba dicen que La Habana es La Habana y lo demás áreas verdes. Lo demás es campo. Lo demás es... ¿Arias verdes es la palabra? Árias verdes. Árias verdes. Árias verdes. Entonces, yo nací en Ciego de Ávila, que es un lugar más para atrás todavía. Más campo. Sí. Más pobreza. En La Habana todo el mundo habla de un dólar, de un fula. En Ciego de Ávila no es así. ¿Me entiendes? Entonces, nunca... Por lo menos si hubiese nació en La Habana, hubiese tenido la oportunidad de tener un micrófono. Porque en La Habana salían muchos artistas. ¿Me entiendes? Pero nunca pude. Nunca tuve el dinero para viajar a La Habana. Aparte, para viajar a La Habana en Cuba, tienes que tener un papel que se llama transitoria. Ah, ¿en serio? Porque si no, estando en La Habana, te deportan. No, ¿cómo? ¿Pero porque es turístico? Mi gallito porque Cuba es así. Entonces... Qué duro. O sea, no puedes viajar en tres ciudades. En tres ciudades. Para salir a La Habana, ¿a qué tú vienes? En la casa de un familiar, tienes que sacar un papel. Si te para la policía, ¿tú dónde tú eres ciego de Ávila? A ver tu transitoria. Ah, ¿no tienes transitoria? Te deportan. Te meten preso. El viernes te mandan en un tren para Cuba. Paseo de Ávila. Te lo juro. Qué feo, güey. Feo. Yo no podía entrar a las playas en mi país. No, mami. O sea, no puedes ir. Tú como cubano no puedes ir a los lugares políticos. Por ejemplo, hay hoteles que yo no puedo entrar. Claro. Hay hoteles que yo no puedo ir. Aparte, que no tengo el dinero para pagar las cosas que hay ahí. Pero aunque lo tuvieras, no puedes ir. Yo creo que ahora mismo sí se puede. No, bueno, si ahora sí puedes. Pero cuando yo estaba... Es que el problema es que yo me fui hace cinco años. Hay veces que hablo cosas. Yo te estoy hablando cosas que cuando yo estaba allá. Ya. Han variado las cosas mucho que no sé, no estoy allá. Y no puedo ir. ¿Y cómo te saliste? Me salí porque... Increíble. El que nace en Cuba sabe lo difícil que es poder escaparse de una isla rodeada de agua. Y más si no eres de La Habana. Y más si no eres de La Habana, que no tienes posibilidad de buscar dinero. Yo me acuerdo que yo estaba... Yo viví en un apartamento de esos que da el Estado, que construyó Fidel y se los regaló. En Cuba no se paga renta. En Cuba nadie paga renta. A no ser de que yo me vaya para La Habana a trabajar y me rente en casa de una gente. O sea, todo es construido por las autoridades y... Fidel le quitó, por ejemplo, si tú tenías un 20 apartamentos, cuando Fidel, Fidel te los quitó los 20. Y se los dio a 20 gente para que vivieran. ¿Entiendes? Cosas así. Sí, porque la igualdad es comunismo. Es comunismo. Es para que todo el mundo fuera igual. Él quitó las pistolas, él quitó las armas, él dijo que no hay drogas, nada. ¿Pero el departamento era tuyo o era del gobierno? No, el departamento era mío. El departamento es tuyo. Sí, el departamento, si tú quieres venderlo, tú lo puedes vender. Ah, wow. Y esos apartamentos que yo tengo están entre 3 mil, 5 mil. Si, por ejemplo, si está bien arreglado por dentro, está pintado, no, ¿sabes? Tiene lavamanos buenos con agua, obviamente cuesta un poquito más. 10 mil. Pero yo vendí el mío en 2 mil 500. Pero después puedes decir, hey, ya no tengo departamento, se lo quitan al que se lo vendiste y te lo vuelven a dar. ¿Cómo? No, tú no puedes hacer eso porque cuando tú lo vendes, tú se lo pasas el título a nombre de él. Sí, sí, como si fuera un carro. Tú le pasas el título a nombre de él. O sea, si es tu propiedad y sí puedes vender. Sí, la puedes vender, la puedes vender. Pero entonces otra persona ya tendría más departamentos. Si yo tengo uno, yo tenía tres. Ah, tú tenías tres. Si mi mamá tenía uno, mi mamá tenía uno que no vivía nadie. Y había otro que era de mi abuela ahí mismo. Es como un micro, hay muchos edificios. Mi abuela vivía aquí, mi mamá. Entonces mi mamá se casó con mi padrastro y se fue a vivir para el pueblo. O sea, eso es un residencial como un micro. ¿Me entiendes? Mi crossé se llamaba Vista Alegre. Que ahí eso es como el barrio. Y mi mamá se fue para la ciudad como para un lugar un poquito mejor. ¿Me entiendes? Para una casa, con garaje, ¿me entiendes? Yo me quedé en el barrio. A mí me gustaba mucho el barrio. Entonces. ¿Cómo se llamaba tu barrio? Vista Alegre. Vista Alegre. Micro, sé. Era un micro. Entonces, ese apartamento estaba ahí solo. Yo me fui a vivir con mi abuela. Estaba vacío. Yo lo que hice fue empeñarlo. Yo, había un joyero. Porque en Cuba no es que tú lo quieras vender y hay alguien que te lo quiere comprar rápido. Casi nadie tiene plata. Entonces. No hay liquidez. Exacto. Yo fui a un joyero. Yo lo necesitaba muy rápido porque a mí me vino un pana mío del barrio y me dijo, bro, me voy por Ecuador. Ya tengo la vía. Pagamos 1,600 cuando estemos del lado allá. ¿Me entiendes? Porque para el tiempo ese, Cuba dio libre visado para la República de Ecuador. Eso tú pagabas el pasaje, mil y pico dólares. Pagabas tu hotel y te ibas. Pero nadie tenía mil dólares para pagar. Nadie tenía 600 pesos por un hotel. Aparte de eso. ¿Cuánto ganas al mes si trabajas ahí? O sea, si trabajas en Cuba. Como 12 dólares. 12 dólares al mes. Mi mamá es doctora en ciencias médicas. Mi mamá es de las personas que más cobra un salario legal en Cuba. Cobra como 120 dólares al mes. Ahora mismo. Está cobrando. Pero es el mejor saldo. Pero cuando yo estaba allá, cobraba 500 pesos siendo médico. Doctora. ¿Pesos refiriéndote a dólares? Los pesos cubanos son 20 dólares. Son 20 dólares. Ya es 20 dólares. 20 dólares. 20 dólares. Y cuando se graduó de medicina, le dieron una bicicleta. China. No, mano. Sí, ese fue el regalo. O sea, no un regalo. La traían de China y como te graduaste de médico, te la daban en 10 pesos. En 10 pesos. Ya, un pequeño... Sí, un pequeño... Incentivo. Ajá. Pero entonces un médico de 100 grados... Para que despedales. What the fuck. Como 20 dólares para tener la magnitud de salir de Cuba te costaba mil dólares. No, salir de Cuba... Pero un doctor ganaba 20 dólares mensuales. Está mal, eso está mal. Está muy mal. No juntas mil dólares. O sea, hay gente... Por ejemplo, mi mamá tenía un negocio en Cuba de vender tintes de pelo. Pero si, aparte de ser médico. ¿De perros o...? De pelo, de pelo. Como, ¿entiendes? Vendía tintes y esas cosas. Y eso le daba más dinero que ser médico. Con eso se compró un carro. ¿Entiendes? Un carro viejito. No, no juntas mil dólares. No, no lo juntas, no lo juntas. Tú vendiste tu departamento para salir de... Yo lo empeñé. Se lo empeñé a un joyero por 2.500. Claro, el joyero es el que tiene la lana. Sí, pero yo se lo empeñé al joyero por 2.500. Y en un mes tenía que darle 3.500. O sea, de 2.500 para 3.500. Era como un empeño con beneficio. Y si yo no le pagaba esos 3.500, ese quedaba con el apartamento y el carro de mi mamá. No, mamá. Y eso es porque, obviamente, él quería una seguridad que se le fueran a pagar. O sea, a ver, nada más para... Mira, esto fue cuando me dieron el dinero. Cuando ya lo tenía que iba a salir. ¡Ah, güey! ¡Qué feliz! La puedes enseñar a la... Ya, eso fue cuando iba a salir, mira. Will, muéstrala. Ahí está todo el dinero recaudado, ¿viste? En pesos cubanos y en dólares. 2.500 dólares. 2.000 dólares. ¿Y te iba a costar 1.600 salir o 1.000? 1.600 cuando llegara... Porque había un contacto. Porque, papi, hay veces que tú pagabas tu pasaje. Y pagabas el hotel. Y pagabas todo. Y cuando llegabas de inmigración a Ecuador, te viraban para Cuba. Tú no estás alto para entrar a mi país. Y la gente se ahorcaba porque la gente no iba a Ecuador de turista. La gente iba a países. No, ¿qué dices? Voy a la mitad del mundo. No, entonces el pana consiguió un contacto que le pagabas adentro. Cuando pasabas ya inmigración y todo, ya tú le dabas los 1.600. O sea, seguro él ganaba algo y tenía un contacto en el aeropuerto. Le pasaba algo y era la fija. Sí, lo que llaman el coyote, ¿no? Bueno, me imagino, sí. ¿Y con 1.600 dólares ya sabías a Ecuador que llegabas a algo? ¿O dijiste, voy a ver qué hago? Papi, cuando yo llegué a Ecuador, yo estaba en el paraíso. Yo estaba comiendo café C, estaba comiendo McDonald's. Estaba en otro país. Eso es un sueño. Eso es como que estás soñando. O sea, en Cuba tú nace y no tienes frontera. ¿Cuántos años estuviste en Cuba? 20. Estuviste 20 años sin ver absolutamente nada que fuera fuera de tu... Estaba viendo a Fidel, Cubavision, Telerreverde, los canales que te ponen ellos. Ha sido una película los sábados, en el barrio jugando un poco de bola, después jodiendo. ¿Y qué te pasan en la tele? O sea, ¿qué es lo que...? En la tele te pasan, está Cubavision. Ahora mismo no sé cuántos canales hay. Cuando estaba, habían 6 canales. Cubavision, Telerreverde, Canal Educativo 1, Canal Educativo 2 y Multivision, que fue el último que pusieron. Que Multivision era un canal más, quedaban documentales, estaba un poquito mejor, daban películas. Y lo demás es contenido como... Lo demás es Canal Educativo 1, imagínate. Ya tú el nombre te lo dices, Telerreverde. Eso es una, ¿sabes? ¿Y los otros canales son como del gobierno? ¿Cuáles canales? Esos son los canales del gobierno, ya no hay más. O sea, dentro de esos 6... Ya no hay más, ya, ya, ya. Hay uno que tiene contenido como propaganda de gobierno todo el tiempo. No, 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 no. Sí, todos los 6 canales le dan propaganda al gobierno. Hablan bien, lo sé. Te hablaban bien de Fidel. Todos, oye, siempre. O sea, Fidelis... No, si tú vas a Cuba, los billboards y las cosas que hay, todos son de Fidelis. Che, no ves ni que más dos, nada. Tú tienes que ir. Por eso te decía, tenemos que ir. Sí, no, no. Si fuéramos, fuéramos juntos. Porque aparte de enseñar las playas, obviamente que tenemos playas lindas, enseñamos el morro, enseñamos cosas chiles, enseñamos lo malo, lo que está pasando en realidad, el hambre que pasa el cubano a pie. ¿Me entiendes? Lo que hay en realidad, cuánto ganan los hospitales, para que vean qué malos están, cuánta gente se está muriendo. ¿Me entiendes? Pero, ¿puedes ir tú a grabar? No, si yo voy y me meten preso. Claro. Sí. No, pero tú me pasas el contacto y listo, ¿no? Ten cuidado, Luisillo. Sí, no, yo sé. No se está mal, ya lo haces. Es una cosa. No es como que se le van a entrar a grabar un hospital así. Está loco, ¿no? Sí. Está horrible, ¿no? Güey, yo una vez vi un video de un youtuber llamado Alan por el mundo, que él enseñaba, muy bueno, por cierto, él enseñaba que la gente para consumir como contenido de otros tipos, ya sea desde youtubers hasta series de Netflix, etcétera. Con los paquetes. Ah, que te venden en USB. Sí, el paquete, el paquete. Eso se llama el paquete de la semana. El paquete de la semana es, por ejemplo, todo lo que da la televisión. Esta semana, a Cuba llega la semana que viene. Ok. Son una semana atrasada. Lo que es, al rojo vivo, los shows, eso de... Todo eso llega a Cuba, pero a través de paquetes de memorias USB, y la gente tiene los DVDs, los antiguos DVDs, que tú le enganchabas a la memoria y te reproducías la imagen. Entonces, llenar memoria, por ejemplo, de 10 gigas son 10 pesos cubanos. Un paquete de 30 gigas son 30 pesos. ¿Y ese contenido? Yo vendía paquetas ya. Ah, ¿sí? Sí, hubo un tiempo, hubo un tiempo. Que me llegaba el paquete como en 20 pesos y lo vendía yo en 30. Pero no entiendo, porque, a ver, la creencia que tenemos, corrígenos, es que la gente no tiene acceso a internet. No. Entonces, ¿cómo tú te comunicas con quien te los manda? ¿Cómo es eso? Pues yo, la realidad, yo no tenía ese contacto como tal, pero me imagino que es en La Habana. La gente los graba con una antena parabólica. Claro. ¿Sabes? La gente que tienen antenas ilegales, escondidas, que ven la televisión de Estados Unidos. Claro. Ilegal, que si te cogen... Los videos de Alan por el Mundo se entregan en ese paquete. Ah, se entregan en ese paquete. En el video de cuenta que en Cuba lo conocen porque es Alan el del paquete. Alan el del paquete, amigo. Sí, está bueno, ¿no? Sí, el del paquete, el del paquete. Exacto, güey. Por ejemplo, hay artistas famos... Luisillo, hay artistas famosísimos en Cuba. Famosísimos. Cuba tiene 11 millones de cubanos. Es la isla más grande. Sí, es enorme. Hay artistas en Cuba famosísimos y no hacen números. Porque Cuba no tiene Spotify, Cuba no tiene Apple, Cuba no tiene YouTube. O sea, pero en Cuba sí pueden dar presentaciones. Pero está sonando en los paquetes. Tú estás pegado. En los restaurantes, en las discotecas, en todos lados te están escuchando. Pero no hacen números. Guau. Esa era mi próxima pregunta. O sea, con todo y todo, la gente sí sale a joder, sí sale de fiesta. Sí, claro. Es alegre, sobre todo, ¿no? A pesar del hambre que pase el cubano, a pesar de la necesidad que tiene, es bien alegre. Siempre está riéndose. ¿Te hace falta un limón? Yo te lo doy. ¿Te hace falta azúcar? Yo te lo doy. Eso se ve en Cuba. Creo que no se ve en Estados Unidos. Claro, esta hermandad. Exacto. Si te falta algo, no importa que seamos vecinos. Y si ganas 12 dólares al mes, ¿cuánto te cuesta salir de joda? A la fiesta de Cuba. Es que no te puedes... De a dólar. Yo salía de a dólar. Salíamos tú y yo, Luisito, un dólar cada uno. Ya tenemos tren. Nos compramos un gran malo. No mames. ¿Me entiendes? Ya. Bueno, tú y yo también de morro salíamos como con 30 pesos. A huevo, a huevo. Es así, a huevo. Te metes el bacardía en una bolsita Ziploc en el pantalón y así entras al antro. Mira, no, chéquale. Güey, yo aplicaba la del sobrecito de tang. De tang. La del... Sí sabes, las agüitas de sabores que haces con un sobre. Tang. Tiene un sobrecito de polvo. Ajá. Y la echas en agua y se hace de sabor. Oh, tú dices refresco. Ajá. Como, ajá, ok. Como en polvito. Entonces, pues yo me metía uno de esos y con el agua que se derretía de los hielos... ¿Para hacer refresco? Le echas el sobre. Para ponérselo. Y ya tenés jugo. Pero ese jugo extrae alcohol. Ah, no, no, no. Y eso ya lo mezclas con... Oh, sí. Luego lo metíamos inmediato. Allá en Cuba llevaban esos paquetitos y se llamaban toqui. ¿Tocqui? Había de fresa, de naranja, jiji, jiji. Nomás echaba. Eso es lo que se tomaba en Cuba. Nomás cogía el paquetito y le echaba, le decían con una cucharita y todo eso maba. Con un pan. Y... Es buena técnica para antros. Es bueno, es bueno. No, pero para antros no se hacía eso allá porque allá... Por lo menos en el pueblo que yo nacía había dos antros. Había uno que se llamaba La Cima y otro que se llamaba El Batanga. Ajá. Y, pues, el que trabajaba en la puerta de seguridad era el papá de un pana mío. Cada vez que íbamos no pagábamos para entrar. Y ya él llevaba dos pesos. A veces yo llevaba dos y compraba una botella, ¿me entiendes? De $3.50. Añeo, a balaclubo, año especial, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Has regresado a Cuba desde que te saliste? He regresado dos veces. Regresé una vez y después volví a regresar a grabar un video allá, al barrio. Ahí el de tu mamá. En el de Callejón. Y ahí fue cuando me detuvieron. Me llevaron preso. Ah, cabrón. Estuve como ocho horas. Te llevaron preso. Yo me fui con nata. Le cogí con nata, me lo llevé para allá. Ah, cabrón, eso yo no me lo sé. Sí, porque el problema es que en Cuba nadie llega así a un barrio y se pone también a regalar dinero. Yo ayudé mucho a los amiguitos míos del barrio. Saqué una cámara y empecé a grabar con mucha gente. Eso no se ve allá. Automáticamente en el barrio hay una persona que trabaja para el Estado. Vamos a dar contexto. O sea, tú fuiste a grabar un video musical para tu rola Callejón. Sí. Y en este video muestra así como de no he visto a mi mamá en dos años. Exacto. Llegué de sorpresa. O sea, fui al barrio donde nací con todos los amiguitos míos que crecí. ¿Sabes? Eso yo quería hacerlo. Sentía que no necesité. Y lo hice. Fui para allá sin permisos de grabación ni nada. Entonces, allá en Cuba, en cada barrio existe una persona que está vigilando todo el tiempo en las ventanas. Se llama CDR. Comité de Defensa de la Revolución. Que obviamente, si está pasando algo malo en el barrio, oye, aquí hay un chamaquito dando dinero. Algo raro está pasando aquí. ¿Entiendes? Eso no. Entonces, tú dando dinero. La gente lo que pensaba que estaba dando dinero para manifestaciones, abajo Fidel, di esto. ¿Entiendes? Y me tuvieron como ocho horas investigando a ver qué yo estaba haciendo. No mames. Sí, 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 sí. Y yo, ¿me acuerdo? Estaba en la estación así. Yo, tú sabes, yo a mí sin cráneo porque yo había estado ahí. Pero yo miraba para arriba. Y había uno arriba del techo esperando a ver qué yo hablaba. Sí, 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 sí. Claro, que yo estaba con otro, un americano que me estaba grabando el de la cámara. Claro. ¿Ya habías estado alguna vez detenido? En Cuba sí, cuando vivía. Cuando vivía allá. ¿Por qué te habían detenido? Me habían detenido por cosas pequeñas, ¿me entiendes? Tirar mango, robar guayaba. ¿Sí tiras un mango? No, por robar mango, robar guayaba, cosas así. Claro. Sí, porque allá, por ejemplo, las mates mango y las mates guayaba están en el Micón, que es un ministerio de la construcción. Hay muchas matas de guayaba, de mango, y eso es del Estado. Tú te cuelas para allá adentro y vas ahí como un poco guayaba, ¿entiendes? ¿Así es por la maldad o por qué...? ¿Porque tenías hambre, gallito? No, claro. Pues sí, obviamente. Es rico comer mango. Y de pronto nos casqueteábamos todo el mundo. ¿Entiendes? O sea, pero entonces en estas matas no es como que están en un lugar público, están en un lugar cerrado. Están en el Micón. Es como un trabajo, es como una empresa. Ya, ya, ya. Es como una empresa. ¿Y cuántas horas te detienen por robarte un mango? Lo que hacen es pasarte un susto. Unos chamaquín, unos morrillos. Y lo que hacen es, ah, vas a seguir robándote, ¿sabes? Y te llevan con tu mamá. Y mira, estás robando que si tu mamá te castiga, cosas así. Un sustito, ajá. Es feo que llegue la policía con tu mamá, ¿no? Sí, es feo. Nada, el chavo está robando guayabas. Guayaba, mango y coco. Pero mejor que estés robando guayaba que estés inhalando mona de guayaba. No, es que allá no hay droga. Allá no hay droga. Díganle, no. ¿En Cuba no hay droga? Nada. Bueno, a ver, la mona es literal tíner. Ah, tú me estás diciendo inhalando. Pienso. ¿Hay droga? ¿Cómo? El solvente, pues. Los solventes. En México se da mucho que los solventes. En una tela lo pones. El resistol, el tíner. Pero eso es como que no te desmayas. No, pues sí. Por eso la gente lo hace. Porque tu cabeza se pone... No, 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 no. En Cuba lo bueno fue que crecí sin droga. Pero cuando llegué a Estados Unidos me fue mal. Me fue no y me fue mal, ¿sabes? Yo llegué con 20 años porque yo cuando llegué a Ecuador tuve que brincar a Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. ¿Y tenías papeles o te vas...? Yo tenía una travesía. Yo ya habían llegado muchos cubanos y eso era ya bien famoso. Ya por lo menos teníamos una ruta. ¿Y es por tierra la ruta? Todo por tierra, todo. Tierra y barco. O sea, de Ecuador a Estados Unidos es por tierra. Sí, sí, sí. Ay, cabrón. 25 días. ¿Cómo cruzas Panamá? O sea, de Ecuador a Colombia. Colombia es el país más difícil porque había que pasarlo ilegal. Y es muy grande Colombia, muy grande. Ah, porque a Colombia no puedes pasar de Ecuador sin pasaporte, ¿no? No, no es que vas a ir a la frontera con Colombia y le dices... No, te vas a los huecos, obviamente. O sea, la tenía entre por pasto y de ahí me metieron hasta Cali. Tuve como 15 horas en los buses, que ese era el peligro. Cuando tú vas en los buses, cuando tú vas en el bus, el mismo que va manejando el bus le hace señas a los policías. Voy cargado de cubanos. Párame. ¿Me entiendes? Nos paraban y entran, subía la policía para arriba y te decía, cédula, 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 cédula. Cuando le daba el pasaporte cubano te decía, espérame ahí abajo. Espérame abajo. Espérame abajo. Y había, ¿sabes? Y eran muchos cubanos que venían. Tú hacías pasar por colombianos. ¿Cómo sabes, bro? ¡Parse! No, este tipo es adivino, mi gallo. Bueno, la coyote me decía, yo no creo. Porque para ese tiempo yo le hablaba a esa gente así. Lo que ellas se daban cuenta que ellos, ¿sabes? Me decían que sabían que era jodiendo porque veían que yo era cubano. Le decía, no, parce que vos, pues, no me vayas a seguir para allá. No, la buena, parcero, ¿sabes? Pero cuando yo estaba ahí, no tenía más en la mente. Porque me tuve que quedar en Medellín en Casa del Coyote como tres días para salir para Necoclip. Obvio. Que es la frontera con Panamá. Entonces, cuando llegas a Necoclip viven muchos morenitos ahí, colombianos. Y ahí sales en una lancha hasta Panamá. Como cuatro horas. Y cuando yo me vi en esa lancha, en el medio del mar, que no veía nada, yo decía, Bro, para eso me hubiese ido de La Habana y hubiese llegado a Miami, 90 millas. Bro, yo le decía al lanchero, ¿cuánto falta para llegar? Me decía, ya casi, ya casi. ¿Cuánto falta? Me decía, ¿tú ves aquella piedra allá? Allá es que llegamos. Y yo, Bro, llega allá. Y cuando llegamos allá a eso, todavía era Colombia. Había muchos colombianos con unas pistolas así, con unas pistolitas así. Pero ya sabían, ya eran los que estaban para buscar plata. Decía, vamos, Cuba, Cuba, 30 dólares y los ponemos en Panamá. Esta zona aquí es de nosotros. Y ahí tú le pagabas, tenías que subir una loma. Una loma alta. No tú veías viejitos, ni mujeres con bebé, ¿me entiendes? Sube en la loma y allá arriba en la loma, allá arriba está Panamá. Hay una estatua que dice Panamá por aquí y Colombia por aquí. Esa es la frontera allá arriba. Y ya después, cuando bajas la frontera, bajas a la playa de la miel y ahí te entregas a los panameños que eran buenos. Te ayudaban los panameños. Ah, de verdad. Sí. Los panameños eran buenos. Aún te cobran más dinero. O sea, los panameños te cobraban 20 dólares y ellos mismos te llevaban hasta Ciudad Panamá. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí, sí. Un chinga. Porque cuando hiciste esta hazaña, seguía legal lo de... ¿Cómo se llama esta...? Tal vez estoy diciendo una tontería, pero la ley de los pies mojados. Sí, claro. Por eso fue que entré. Por eso fue que cuando llegué a la frontera con México me entregué. Ah, por eso fue que pudiste. Exacto, me entregué. Esta ley, los ponemos en contexto, dicta que cualquier cubano que llega a costa de Estados Unidos pasa legalmente. Ajá, a costa igual que por tierra. Cuando llegas por tierra le dicen, yo quiero acogerme a la ley de asilo político. Y ya ellos te dicen, ok. Directo. Cuando yo estaba en la frontera de Estados Unidos, eran las filas de cubanos. Y estaba en la fila así. Y cuando llegaba al oficial de migración, a veces que los cubanos no sabían ni qué decir, me decían, eh, yo vengo a la ley de pies secos, pies mojados. Decía, esa ley por aquí no existe, vida para atrás. Y nosotros, bro, tiene que decir la ley de ajuste, la ley de asilo político. Ok. No, yo quiero acogerme a la ley de asilo político. Ok, pasa. ¿A cualquier punto de Estados Unidos que llegues o solo a Miami? No. No, como Miami. O sea, a cualquier lugar. Yo entré por Matamoro. Sí, no, a cualquiera. Ah, entré por Matamoro. Pero eso ya lo quitó, me parece que fue a Miami. Eso lo quitó, lo quitó a Baman, te dice. Sí, fue a Baman en 2017, si no me equivoco. A la burger quitó esa ley. ¿Por qué? Pues sí. Ayer era una hazaña peligrosísima. Eso fue cuando estaba allá arriba en la frontera de Panamá. Ahí dice Panamá, mira. Ahí dice Panamá allá arriba. Estás diferentísimo. Vete, la nutrición, la jamas, todo está mal. No, así te ves, te ves mucho más. Enséñase, enséñase a Luisito. Hasta más joven, güey. Pero ve cómo dice. Más joven. Que yo, obvio. Le agarraste, güey. ¿Me veo más joven ahora, Luisito? ¿Te ves más joven ahorita? Todo el mundo me dice eso. Sí, no, no, está carajo. Es que ya estás más corpulente. Mira, Luisito, dice Panamá ahí. Sí. Eso fue allá arriba, allá arriba, allá arriba. Entonces, los panameños a toda madre. Los panameños, sí, ya estaba ese rumor. Los panameños te entregabas ahí. Había un puerto que se llama Puerto Valdía. Tú llegabas por una playa y en ese puerto Valdía, ahí había que estar una semana para que te diesen un papel. Entonces, en esa semana tú tienes que pagar lo que es comida, todos esos gastos, ¿me entiendes? Y era carísimo ese puerto ahí. Carísimo. No había nada. Por ejemplo, el Wi-Fi, dos dólares, la hora, como en Cuba. Carísimo. Entonces, ahí había que estar una semana y de ahí te ibas a Ciudad Panamá y después de Ciudad Panamá te ibas a Paso Canoa, que es la frontera con Peña, con Costa Rica. Cuando llegaba a Paso Canoa, te entregaba a los costarricenses, a los ticos y había que estar otra semana en la frontera esperando otro papel para ir hasta San José, ¿me entiendes? Ya todo era el espera, salvoconductos, para tú estar legal en el país, para tú no andar, ¿me entiendes? Entonces, casi siempre tenías que pagar 20, 30 dólares por salvoconducto. Todo ese negocio, aunque tú no lo creas, para la inmigración y para todo estar recaudando. Eran miles de cubanos que venían pasando. Es cuando más cubanos han venido, más que cuando el Mariel. ¿Te acuerdas que Fidel abrió el Mariel para que todo el mundo se fuera? No sé si sabes. No, nada de eso no estoy entrando. Fidel, cuando Fidel estaba en Cuba, la gente se está viendo por Balsa. Y Fidel dijo, ok. Y así te cogían y yéndote por Balsa, te metían preso. ¿Sabes? Te metían preso por presionar a la patria. ¿Me entiendes? Entonces Fidel un día dijo, ok, voy a abrir el Mariel, que es la zona más cerca de Cuba con Estados Unidos. Todo el que se quiera ir, que se vaya. No los queremos aquí en la isla. Se fueron un chingo. Y Fidel abrió los hospitales psiquiátricos y todos los locos los mandó para Estados Unidos. Todas las prisiones de todos los asesinos, todos los mandó para Estados Unidos. Llévatelos para allá. A la verga. Para joder. Está loco ese tipo. Te lo juro. Como tu mayor riesgo, tal vez no se vuelve que te regresen, sino que te encarcelen por traicionar a la patria. Imagínate tú. Está horrible. Que te encarcelen por quererte salir de un país en el que te puedes estar muriendo de hambre. No, es un país, un país que no tiene sueño, que tú no trabajas, tú no necesitas trabajar. El gobierno te mantiene ahí con un poco de picadillo, un poco de huevo, un poco de pan. No necesitas trabajar. O sea, nadie trabaja. ¿Para qué carajo voy a trabajar por 12 dólares? Voy a trabajar, me quedo en mi casa y no tengo que pagar renta, no tengo que pagar nada. Me quedo viendo televisión. Eso es lo que hace el cubano. Por eso no salen artistas, por eso no se explota el talento. Si yo me hubiese quedado en Cuba, no hubiese hecho nada. Nunca hubiese, ¿sabes? Entonces, está de ping eso para allá. Está durísimo. Muy duro. Y esta travesía de Cuba a Miami, que es súper popular, pues es peligrosísima. Sí, por ejemplo... Son 90 kilómetros, pero es muy riesgoso. Oh, tú dices la de Cuba a Miami. Se cuenta, la leyenda cuenta de que Fidel echó cría tiburones. Ahí es donde más tiburones hay, en el Estrecho de la Florida. ¿Tú no has visto eso? No. Está lleno de tiburones. O sea, pero la leyenda dice que Fidel... Que Fidel echó cría de tiburones para que se los comieran. ¡Hala! Mira, no se me hace tan... Ese Fidel es capo, Fidel es capo, capo, capo. Estuvo con Pablo, con todo eso. Y estuvo con Pablo. Una loquera. Entonces, después Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos. Ok. Toda Centroamérica por tierra. Por tierra, por tierra, por tierra. ¿Y ya le pagaste al joyero tú? Cuando llego a Estados Unidos, me tengo que ir a buscar los mil pesos que faltan, papá. ¿Eso cuánto tiempo tenías para pagarlo? Como... Me quedaban como 10 días, 15 días. Pero oye, pero llegando a Estados Unidos, cuando yo llego a Estados Unidos, que llego a la frontera, a la semana ya no tenía social security. Claro. Ya yo con ese social, por lo menos yo me pedía trabajo y me lo daba, aunque sea por debajo del agua. Pero ¿cómo conseguiste el social? Te lo dan. El Estado te lo da por ser cubano. Yo soy ciudadano. Ya yo soy ciudadano. Claro. ¿Me entiendes? Por lo de los... Claro. Claro. Mira, te dan el social a la semana, a los tres meses, te dan permiso de trabajo, al año te dan la residencia americana y a los cinco años te puedes hacer ciudadano americano. ¡Guau! ¡Ah, cabrón! Sí. Si te portas bien, si no estás tajeteando, si no andas vendiendo drogas, si no te ponen orden de deportación. Ah, porque mil dólares es un chingo. No, pero mil dólares los busqué fregando platos en un iHop cuando llegué. ¿Mil dólares? Sí, en una semana. ¿En una semana? En una semana te pasa. O sea, trabajando tiempo extra, No, como de ocho de la mañana a seis de la tarde ir lavando de un dishwasher. Yo quiero saber qué pasó en tu cabeza de vivir en un país donde... Donde no trabajabas ni haces nada. Donde no trabajabas y si trabajabas, cabrón, ganabas 12 dólares al mes a llegar a un país que en una semana generaste mil dólares. Sí, pero escúchame. ¿Qué hizo eso en tu mundo? No, es que tampoco te creas que la cosa es como la pinta, oíste. Yo pensando que estaba cumpliendo mi sueño llegando a Estados Unidos, estaba enfrentando mis peores pesadillas. Porque cuando llegué a Estados Unidos me fue mal. Yo caí en la droga mal, ¿me entiendes? Yo estuve en una droga mala. Yo de llegar muy... ¿Sabes? O sea, a lo mejor si hubiese... Porque cuando yo llego a Estados Unidos no tengo familia. No tengo... Voy para casa de Luisillo dos semanas en que lo que consigo trabajo. Solo solo. ¿Entiendes? Yo tenía que ir para una iglesia a donde me ayudara conseguir trabajo o para la calle. ¿Entiendes? Entonces yo llamé a un pana que vivía en Estados Unidos, que se había ido como mismo yo, que vivía en Florida. Bro, necesito ir para tu casa. Porque yo había venido con cuatro panas del barrio, pero cada cual cogió su camino. Uno tenía una tía... La tía no me puede meter a mí en su casa tampoco a vivir. ¿Entiendes? No es así. ¿Sabes? Entonces cada cual tiene que salir adelante como puede. Entonces yo fui para casa a ese pana y el pana, desgraciadamente, no era un carpintero. A lo mejor si hubiese sido carpintero, me hubiese hecho carpintero. El pana andaba, ¿sabes? No lo culpo. Estaba metido en la droga. Y cuando yo llego, yo lo veo por las noches. ¿Qué tú haces? No, no, no. A principio parece que él no quería que yo lo viera, pero yo vivía con él. Entonces, Bro, bro, ¿qué tú fuma? Estaba fumando crack, amigo. Estaba fumando piedra, amigo. No es ni que marihuanita y después periquito. Crack, amigo. Y yo lo probé y después me volví peor que él. El diablo. Y después lo quería dejar y yo no. Y después yo lo quería dejar y él no. Y así vivimos como seis meses. Ya llegó el momento que yo lloraba, ¿me entiendes? Porque yo vine a un país a trabajar, a salir adelante, a ayudar a mi mamá para mandarle dinero para que pueda comer y estoy haciendo todo al revés. ¿Entiendes? No me pelo, no trabajo. Porque busqué los mil dólares y me botaron del trabajo porque no tenía permiso de trabajo hasta los tres meses. Solo tenía que esperar los tres meses para poder trabajar. Bueno, ¿salvaste la casa de tu mamá los cuales salieron bien? No, salvé el carro. El carro, el carro. El carro, el carro. No, la casa era de él. Él la pagó. Lo que estaba en juego era el carro. Si yo no pagaba esos mil pesos se quedaba con el carro también. Ya, ya, ya. Ah, ya entendió. ¿Cuánto tiempo entonces después lograste salir del crack? O sea, que estaban peleando ahí. Estuve seis meses mal de mi vida. Seis meses y dije, seis meses que hoy en día mi mamá me dice, no sé cómo te pudiste salir de tal droga cuando tú necesitas asistencia médica para eso. ¿Sabes? Hay gente de Luisito, hay gente que se interna diez veces y no sale de una droga tan fuerte. Entonces, yo siento que Dios me puso esa prueba en ese tiempo para que no me pase ahora que tengo dinero para comprarme un kilo de droga y morirme y perder mi carrera y perder todo que ahí sí me mato. Entonces, ¿quién me hace un cuento a mí de droga? Nadie me hace un cuento de droga porque yo pasé lo peor. Oye, ¿y qué es lo que te hace adicto al crack? O sea, ¿cuál es la sensación? Tú sabes que el crack se hace con perico. Se cocina el perico. Es como la parte fea del perico. No, no, no. Es la parte, güey. El crack es carísimo. O sea, no es como... El crack es como perico se cocina a veces con baking soda, bicarbonato de sodio o con amoníaco. Lo hacen los morenos que vendían mucho eso para allá. Entonces, es una droga que se fuma como en una lata o en una pipa. ¿Me entiendes? Y cuando tú jalas de la primera vez es como... No puedes escuchar ruido. Tienes que estar callado en el baño. Están tocando como que... Como que algo raro. Mal. ¿Me entiendes? Es como que si de una sola te hubieses metido un 500 de perico. Wow. Estás como que muy loco. Muy loco. Muy loco. Muy loco. No puedes hablar. Es una loquera. Sí. O sea, no escuchas. Sí, escuchas. Lo que es todo. Tienes que estar bajito. Si, por ejemplo, estamos en crack y el teléfono suela como que te asusta. Baja eso, baja eso. Como que estás paranoico. Como que muy empiricado. ¿Cuánto tiempo te dura este efecto? Eso dura a veces 20 minutos. Por eso es que es tan... Y es muy cara. Muy cara. Y aparte es fácil para el cuerpo decir otro, otro, otro. Sí, 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 sí. Uy, qué horror, güey. Fueron los peores meses de mi vida. Yo terminaba de hacer esa droga y lloraba. Mi mamá en Cuba estaba mal porque las madres sienten. Las madres, aunque tú no lo creas, las madres saben que algo está mal contigo. Obvio, obvio. Y estando lejos ella no pudiera hacer nada, ¿sabes? ¿Y cómo te comunicas en ese tiempo con tu mamá? No, porque para ese tiempo cuando yo he estado... Al principio era por correo, pero ya después fue llegando el internet a Cuba. Ah, ok. Sí. O sea, hoy en día la gente sí tiene WhatsApp. Sí, ya la gente tiene WhatsApp, tiene todo, tiene todo. Luego que no, obviamente, a full, ¿sabes? Conectas tus datos, el tiempo que tú quieres usar WhatsApp y después los quitas. Porque por esos datos que se están gastando te cobran mucho y nadie tiene para pagar. Pero ya puedes ver contenido de lo que quieras. Sí, ya puedes ver contenido de Instagram, por ejemplo, pero no pueden ver mis videos. Mis videos están bloqueados en Cuba, en Afganistán, como en cuatro países. ¿Por los temas que tratas? Sí, parece, parece. Parece ser. Oye, ¿y cómo se supera la adicción? O sea, que... Bueno. ¿Fuiste como está la terapia? No, nunca fui a terapia. Nomás se lo pedí a Dios. ¿Cuál fue el punto en el que llegaste? Llegué al punto que me vi al espejo, que me vi así todo peludo, todo feo, llorando. Le dije, Dios, sácame de esto, por favor. No quiero terminar en la calle, no quiero ser un vagabundo, no quiero ser un drogadicto. Y llamé al pana mío que vino conmigo por la frontera. Estaba viviendo en Arizona. Ya tenía carro, tenía apartamento, había salido adelante. Le dije, bro, estoy mal. Necesito salirme de esto. Necesito ir para tu casa un tiempo para salirme de esto donde yo no conozca donde venden drogas, donde yo no conozca a nadie. Y el tipo me dijo, ven para acá. Y me fui a Arizona, a dos mil millas de Miami, donde no conocía a nadie. ¿Cómo te fuiste en camión? Me fui en avión. Él me pagó el vuelo. Él me lo pagó. Ah, guau. Me ayudó, me ayudó. Empecé a salir para la discoteca, para los antros. Empecé a pelarme, empecé a trabajar, empecé a grabar música. Ponerte guapo. Empecé a grabar música, a ver la vida. Porque yo me la pasaba en un baño. O sea, ese pana te sacó del hoyo y te puso... Exacto. Y Luisito, de la nada, como en 30 días, la vida me pone a prueba y por razones tuve que volver a Miami a la casa del mismo pana. Guau. Y el pana todavía estaba en eso. Y yo, bro, estuve así de volver la prueba. Estoy hablando, al mes fui a Arizona y me regresé en 30 días. Tuve así, me fui de la casa y ahí fue cuando yo dije, yo tengo huevo. Y me fui de esa casa y me fui para la casa de Marito, otro pana, que también estaba metido en eso y se había salido. Éramos como un grupito, pero ya se se había quitado. Le digo, Marito, mira, yo quiero ir para tu casa porque este pana todavía está en esto y yo no puedo seguir en esto. No, ven para acá. Y ya, ya después sí fumo mucha mota, me gusta la mota, pero incluso después que me voy para Arizona empiezo a salir, ¿sabes? A mí me gusta hablar, claro, porque yo lo que quiero es que los muchachos que estén en droga hoy en día se miren en mi espejo y digan, wow, se puede salir, ¿me entiendes? No lo cuento. La gente dice, yo no sé para qué tú cuentas eso. Le digo, bro, yo lo cuento porque soy un guerrero y porque me pude salir, para que la gente se mire en mi espejo, ¿me entiendes? Y salga adelante. Entonces, después me voy a Arizona y después me junté con otra gente que era más, ¿sabes? Donde mejor me empezó a ir fue cuando, después que estuve en Arizona como dos años, me volví a regresar a Miami, pero ya con, tú sabes, con unos empresarios ya grabando, me fui en busca de un, porque en Miami había más movimiento de lo que es la música, ¿sabes? Que ahí fue donde te caigo que ahí, que era cuando te decía que cantaba trap y cantaba y nadie me la daba. La gente pasaba el teléfono y tiene talento, le mete el morrito, pero, ¿sabes? No me iba bien, parece que... No te quedabas a escucharlo. Exacto. Fueron para esos tiempos. Ya después me separé de esa gente y pues conocí al Jimmy y ahí fue que empezó todo. Ahí fue como que empezó lo que es a ganar de la música, a poder vivir de ella, a poder pagar mis gastos de la música. O sea, cuando me empezó a ir bien, cuando pegué. Ahora que pegaste, has vuelto a hablar con el güey de Arizona que te sacó. Sí, hablo mucho con él y le va bien. Ha tenido hijos, le ha ido muy bien. Sí, y hablo con todos, hablo incluso, por ejemplo, cuando sale una entrevista así, me llama y me dice, bro, vi que me mencionaste en tal lado. ¿Cómo se llama el compa? O'Lean está en Arizona, el Billy está en Houston, creo. Vinieron tres conmigo. A O'Lean y al Billy, saludos. Buenas personas, buenas personas. Oye, qué bueno, qué bueno encontrar bonitas amistades y de cierta manera, como dices, valioso que te hayan puesto esa prueba, la vida, en esa etapa de ti, ¿no? Y no ahorita porque te podrías perder más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ahorita pudiste ser más frecuencias. Imagínate perder mi carrera o algo así. Es poca la gente que se levanta de algo así. Por ejemplo, Nicky Jam. Nicky Jam pegó hace muchos años y cayó en la droga y se volvió a levantar. Yo no. Yo cuando estuve en la droga no era nadie. Nunca había pegado ni pasaba por mi mente a hacer música. Porque yo llegué a este país no para hacer música sino para trabajarnos mal. Sí. ¿Entiendes? Me gustaba la música de chiquito. Te voy a enseñar la portada y tú, mira. ¿Has pensado sacar a tu familia de Cuba o no? Pues claro. Obviamente quiero sacar a mi mamá por aquí, por México. ¿Qué tan difícil es eso? Es muy difícil. Bueno, no es tan difícil. Ahora mismo, ahora mismo está todo cerrado por el coronavirus. En todas las embajadas. O sea, no se puede ir de turista. Ahora mismo no se puede. Sí puedes ir de turista pero no puedes salir. O sea, mi mamá no puede salir. O sea, te quedas en el hotel. No, mi mamá, mi mamá está en Cuba viviendo. No puede salir. Por ejemplo, si yo la quisiera sacar por China, la embajada de China está cerrada. No puede ir a buscar una visa. ¿Sabes? Claro, cómo buscar visa. Sí, sí, sí. O sea, ahorita ya no está lo de Ecuador que nos habías contado. No. Ahorita ya no. Ahorita hay libre visado para República Dominicana, para Rusia. Hay unos cuantos países, yo creo, Nicaragua. Pero Luisilla no es tan fácil conseguir el dinero. Ahora mismo, Luisilla, ahora hay gente brincando. Aunque tú no lo quieras, hay gente brincando en la frontera. La Césped Darien, cubano, hay una pila, mucho. Sí, claro. Imagínate pagar un pasaje a Rusia, no mames. Bueno, hay cubanos que antes de Ecuador abrieron Rusia. Los cubanos iban a Rusia, después iban a Alemania por frontera y de Alemania cogían algo falso y llegaban a, no sé, a México creo y de ahí brincaban. Imagínate si nunca había salido de Cuba y de repente llegas de Rusia a Alemania. O sea, mínimo tú llegaste a países que hablaban español, güey. No, ¿quién se va a Rusia? No, imagínate con el frío que hay en Rusia porque Cuba es un país tropical que nunca se ha visto la nieve. Imagínate llegar con ese frío de pinga. ¿Qué pasa en diciembre? Venga. No, mami. Sí, sí. Un chingo de frío y sin oscuridad, ¿no? Fula. Güey, y qué duro ponernos a pensar, a ver, de repente en trayectos en aeropuertos y así, ¿con cuánta gente no hemos cruzado miradas que están en un trayecto así? O sea, que tal vez este güey, tú vas, ¿no?, viajando de tal a tal lugar, sé que voy a llegar, sé que voy a entrar chingón y hay quien está haciendo una escala en ese aeropuerto que va para Rusia porque hay... y no sabe si lo van a dejar entrar. Qué loquera. Está cabrón. Pero todos somos personas últimamente. Es muy culero ponernos a pensar en eso de las nacionalidades. Las fronteras, güey. Sí. Se joden las fronteras. Ajá, las... Güey, tu nacionalidad te define y te pone trabas o te pone a casos libres. Es muy, muy duro. Es muy duro, Luisito. El cubano... El cubano... No sé por qué, o sea, me da pena decir esto y me duele mucho. Nacemos con una desgracia arriba. Nacer en Cuba es una desgracia, Luisito. Porque qué culpa tienes tú de nacer en Cuba. Cuando tú naces nos dices, ¿dónde quieres nacer, Luisillo? Ajá. Bro. Tú como la peli esta... Yo me escapé. Yo pude salir. Yo estoy bendecido. Sí. Pero hay gente que no, Luisito. Hay gente que está ahí y se mete toda su vida y nada se crece, se reproduce, se desarrolla y se muere. Y ahí se crece. Y no ve nada. Y no ve nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Si el carro se inventó para cada persona tener aunque sea un carro o una moto o algo. Nada, ¿sabes? Sí. Yo te estoy hablando de, ¿sabes? A lo mejor si hubiese nacido en La Habana o hubiese visto más movimiento, pero yo nací en un lugar bien pobre. Sí, es muy culero ver eso. Es como tu nacionalidad te puede, pues sí, o dar más oportunidades o quitarle. Pero Luisito, por ejemplo, mira, República Dominicana, no sé cuántos millones de habitantes tiene. No tiene más que Cuba. Puerto Rico tiene, creo que tres millones de habitantes y hay mucho dinero. Sí. Cuba tiene once millones. ¿Tú crees que todas las compañías no quisieran invertir en Cuba? La Naila, la Madonna, la otra, el otro, el otro. Un chingo de gente. Sí, porque hay gente. Hay un chingo de trabajadores y hay un chingo de gente que va a comprarlo. Entonces, no se puede porque lo jodieron. Cuba iba a ser la isla, la gran isla, la isla de él. Iba a ser Miami. Ajá, y sí que te pones a pensar ¿cómo? O sea, ¿cuál fue el inicio de por qué esta persona está aquí, por qué sigue acá, por qué se dice de esta manera? Pues, yo no sé. complicadísimo. Yo no sé qué está pasando. Yo digo que por lo que yo he entendido y por lo que yo entiendo, ¿sabes? En mi mente, desde que nací, cuando naces en Cuba, desde muy chiquito te ponen a decir seremos como el Che. Yo no quiero ser como el Che. Pregunto, si yo no quiero. complicados, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. O sea, desde chiquitos te están metiendo eso en el sistema de que Fidel es el ídolo, de que Fidel es el héroe y ya tú tienes el Che metido. O sea, ya todo el Che lo tienes metido. Y si dices lo contrario, no te voy a decir nada. ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó, aparte que Fidel cuando coronó en Cuba en el 59 que triunfó la revolución se comió al pueblo a muela. Mucha muela. Hablaba muy bien. Aquí iba a sobrar la carne. Unos discursos que tú decías guau, te paraba los pelos. Ese es el ídolo. A los que Cuba iba a exportar carne. Bueno, decía cosas que tú dices, ¿qué? Bueno, él dijo, creo que un discurso hace mucho que Estados Unidos y Cuba iban a tener relaciones cuando el Papa fuera latinoamericano y en Estados Unidos hubiese un presidente negro. What? El Papa es argentino. Es argentino. Y Obama es negro. Nunca había visto a un presidente negro en Estados Unidos. Y fue cuando Obama fue a Cuba y le dio la mano a Raúl y al otro. Un profeta el hombre. No, mames, culerísimo. Culerísimo. Muy, muy duro. Sí. Pues, está acabado. Yo creo que sí quería lo bueno, pero se le fue la mano a control cuando se cayó el campo socialista por allá de Berlín porque antes que, cuando Cuba triunfó había todo. Había comida, había leche, había carne. Rusia apoyaba mucho a Cuba, pero se cayó el campo socialista, el muro de Berlín. Se jodió todo que fue cuando llegó el periodo especial a Cuba. Eso quería yo hablar, o sea, toda esta ideología viene realmente como de China, como de Rusia. Sí, el comunismo se inventó en China, incluso nosotros en la escuela nos vestimos igual que los chinitos, con la pañoletica. Pero en la escuela también. En la primaria, sí, en la primaria. el mismo, para todo el mundo. Wow, qué locura. Sí. Es una locura. ¿Y para China tienen acceso los cubanos o no? En China. Nosotros no tenemos acceso a nada. No, no, pero me refiero, si alguien tuviera el recurso. Pues, claro, si tú tienes dinero, con dinero tú tienes recursos a todo. Ok. En Cuba hay dos, tres gente que tiene plata, pero no, es la minoría. Te estoy hablando de un 5%. ¿Qué puedes hacer en Cuba para tener dinero? Puedes tener un Mercedes, puedes tener una Uber, buena casa en La Habana, en playa. Pero, ¿en qué trabajan estas personas? ¿O por qué tienen...? En lo legal no trabajan. Tienen que tener un familiar en Estados Unidos que le manda plata para allá o no sé, o vende algo por el dos. En Cuba todo el mundo vive del invento. En Cuba si yo trabajo, en la empresa de carne, la gente lo que quiere es robar carne para venderla por el dos. ¿Me entiendes? Claro. Porque te pagan 12 dólares, para eso me la robo y la vendo en 20 dólares. Claro. Pues de eso se vive en Cuba el robo. Sí. Y me imagino... Los policías roban también. Te ven a las mujeres y neteando en la calle y no te hacen nada y me das 10 dólares y ya. Y neteando te digo estás prostituyéndose. Y me imagino que de todo el dinero que entra al país, o sea, por ejemplo, tú estás afuera, quieres mandar dinero, también han de agarrar alguito, ¿no? Claro. Y ahí todo es un negocio de ellos y ellos viven de eso. Ellos tienen muchos negocios. Hay... Yo no sé si millones, pero hay cienes de cubanos que viven en Estados Unidos que han llegado aquí. Claro. Y de los cienes de cubanos, para no hablarte de un 100%, el 90% le manda dinero a su familia allá. Y la familia come de ese... Y habla por teléfono cuando yo le recargo. Cuando yo le pongo 30 dólares para que ella tenga internet allá. Pero ahora mismo, mi tico, yo no... En Cuba no hay Wester Junior. ¿Cómo tú mandas dinero para allá? Ah, exacto. Y en Cuba las tiendas son en euros. Y no te pagan en euros. ¿Cómo tú compras? Sí. No puedes tener Paypal en Cuba. No. Claro que no. Ni banco hay en Cuba. Ah, cabrón. Sí, hay banco, pero no tienen dinero. No se pueden asaltar ni nada de eso. Ya, claro. En Cuba nunca me han asaltado un banco, yo creo. Ah, mi viejito. Bueno, mira. Sí, sí. Tiene cosa buena. ¿Cómo mandas dinero ahorita? Ahorita hay una... Yo tengo un pana en Canadá que se lo mando para allá, para Canadá. Y él de Canadá tiene otra gente en Cuba que tiene dinero. O sea, tiene, no sé, 10 mil dólares. Yo le mando 100, yo le mando 130 y él le da 100 allá. Un negocio. Él es la Wester Junior a mí mismo. ¡Guau! ¡Qué horrible! Que sería buen business. Oye, y... Y tú hablas de todo esto muy... Pues muy abierto. O sea, no te da... Es que tengo sangre, Luisito. Ya yo, tú sabes, yo soy cubano. Me gustaría ver una Cuba Libra antes de morirme. Me gustaría poder ir a dar un concierto allá. ¿Pero no crees que hay repercusiones? Pues, 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 después te hablo, claro. ¿Miedo de qué si esa gente no va a venir a buscarme aquí? O sea, me da miedo con mi familia, con mi mamá. Pero mi mamá... O sea, mi mamá me dice, oh, y yo sé, yo tengo una gente 24 horas vigilándome fuera de mi casa. Que si salgo me cae atrás. Pero no me tocan. No me pueden hacer nada porque yo no hago nada ilegal. Yo soy doctora. Yo voy a mi trabajo y viro... ¿Y cómo se da cuenta ella de que está sin lucida? Porque lo ve, es porque se da cuenta. Porque ella me dice, bueno, que me caigan atrás y me cuidan. ¿Verdad? A la madre. La están vigilando porque saben que... Por mí, obvio. La super... Exacto. Y porque no ha tenido pelo en la lengua y he dicho la realidad. Por eso te digo... Ah, o sea, sí tiene consecuencias que hables. Ya hay gente cuidando a tu familia. Cuidadita, si yo voy para allá, para Cuba, amigaita, si yo voy para allá, para Cuba, tú sabes. No sé, a lo mejor no me pasa nada, pero a lo mejor cogen y me meten droga en la maleta y me dicen, te fuiste por los pies, te vas para Guantánamo. No mames. O sea, ahorita tú no regresarías. No, yo no voy para allá. Es que yo no voy para allá a regalar el dinero a esa gente, a estar gastando dinero para que se los coman. Para eso me quedo aquí y si Dios quiere, voy a tener a mi familia pronto conmigo en una vida buena y si un día Cuba es libre, me voy a vivir para Cuba, pero libre. Que yo pueda... Entrar y salir. Claro, entrar y salir y ir a la Nike, comprar un pa de zapatos, ir a jugar fútbol si quiero a una cancha. En Cuba no hay balones para tú poder hacer deporte, no hay nada. No hay tiendas de nada. Por eso te digo, Luisito, si vamos para Cuba, vamos para allá, enseñamos las playas, enseñamos todo lo lindo y enseñamos lo malo. Lo que pasa es realidad. ¿Cómo puede entrar alguien a...? No, no, tú vas para allá y a ti nadie te toca. Está loco, a ti no te pueden tocar, los extranjeros no los tocan y menos tú que tú eres un... Está loco. A menos que lo vean con su cámara en un lugar chungo. Pues quizás te ven con la cámara y te dicen, no puedes estar grabando, papi, esto es Cuba. No, que a ti no estés grabando. Ah, eso he escuchado. Pero obviamente es que tú puedes grabar, yo soy turista, obviamente estoy grabando. Pero a lo mejor si te ve a Luisito, papi, este podcast que ellos lo van a ver. ¿Entiendes? Entonces Luisito viene para Cuba a enseñar lo malo, que hay vigílamelo. ¿Entiendes? Sí, claro, claro, claro. Absoluto a la gente. ¿Cómo lo va a ver la gente de Cuba? La gente de Cuba no. Yo te estoy hablando de la gente del gobierno de Cuba. No, la gente de Cuba no puede. Ya entendí, ya entendí. La gente de Cuba no. Mira, guarda este podcast, ve a Cuba antes, graba. Exacto. Y ya sabes esto después. Exacto. Y luego ya sale. O sea, esto que estamos grabando ahorita, una persona promedio de Cuba, ¿lo puede ver de alguna manera? Sí. Sí, por ejemplo, mi mamá, cuando sale, mi mamá lo puede ver, nomás cambia el VPN. Ah, pero yo creo que tú no estás bloqueado. Me bloquean a mí porque yo estoy distribuyendo con Warner Music. Ah, ah. Entonces Warner Music se bloquean, le bloquean, bloquean en cuatro países. O sea, mi mamá para ver mis videos musicales con este VPN por Chile, por España y ya lo ves. Pero tus videos no creo que... O sea, no son todos los videos que están bloqueados en Cuba, ¿me entiendes? No más algunos. Sí. Sí, no debería. Oye, qué duro. He escuchado eso que a los turistas, como que la gente en general, como que tienen esta idea de a este no lo robes, a este no lo robes. No, es intocable porque Cuba vive de turismo. Exacto. Tiene mucho turismo. Entonces, si los turistas lo empiezan a saltar allá, la gente no va. Ya no van. La gente no va. En Cuba, para hablarte claro, va mucha gente a buscar sexo con niñas. Van a, ¿sabes? Claro, si las niñas se regalan en Cuba por una Red Bull. Wow. Miradito. Por un refresco. Imagina tú, si tú le das 100 dólares. Te digo, yo te estoy hablando porque yo lo he visto, yo lo viví. ¿Entiendes? En carne propia. En Cuba se ve mucho eso, que eso no se sabe, pero turco, italiano, hay mucho turismo español. De allá de Europa hay mucho turismo. En Cuba, mucho. ¿Le gusta el trópico? ¿Le gusta? O sea, ¿hay mucho de lo que se llama turismo sexual también? Mucho. Mucho, claro. Eso está horrible. Obvio. Muy triste. Triste. Sí, sí he escuchado estas historias de personas que se van de otros países y que allá con 30 dólares de verdad consigues lo que quieras. Lo que quieras. Sí, con 30 dólares te consigues una novia allá. Oye, ¿y cómo funciona esto? Sí, pero una novia es de verdad, no una novia que es sexo y ya termina en una novia. Tú eres su novia. Ok. Que te ama, mi viejito. Y le mandas dinero mensual. La dos viejitos para que la saques, gallitos. Claro. ¿Entiendes? A veces tú vas para allá, te casas con una y después la saques y están a gusto aquí. Sí. ¿Y cómo funciona esto? A ver, yo he visto en videos y así que existe como el peso cubano el local y el internacional. Está el peso cubano y está el SEUC, peso convertible. Ok. ¿Y cuál lo puedes cambiar a dólares? Hay como tres monedas en Cuba y te pagan en peso cubano y hay tiendas en euros y en dólares y no te pagan en dólares. Eso es como tú compras. O sea, hay un youtuber que se llama Carlos Montesquieu que él hace videos y eso y él a veces dice una pregunta inquietante de mis pequeños saltamontes y pregunta cosas así, ¿me entiendes? Como que si el color café es por el café o cosas así, ¿me entiendes? Sí. Eso se lo voy a decir para que lo diga, para que diga. Una pregunta inquietante. Si en Cuba las tiendas son en dólares y pagan en pesos, ¿cómo compras? ¿Me entiendes? ¿Cómo compras? ¿Cómo? Porque el peso que tú ganas no lo puedes cambiar por dólares. No, tú no puedes cambiar en dólares. Es especial que es un peso cambiante que sí puedes cambiar. El dólar lo puedes cambiar por la calle, ¿sabes? Yo tengo 10 mil dólares y yo te lo cambio a ti pero por la calle, ¿me entiendes? Es un negocio también allá. Sí. El que cambia dólares. Qué duro, qué duro, pero qué bueno escuchar una historia como la tuya de alguien que pudo salir y superarse. Gracias a Dios. Y soñar últimamente. Creo que lo más que se me queda de esto que nos dices es que quien está en Cuba como que en automático dice yo no sueño, yo no... No puedo hacer nada. Entonces, en tu mente no está voy a hacer un yugo. Quizás ahora con el internet. O sea, yo me fui hace rato, Luisito, ahora como hay internet están saliendo chamaquitos que hacen videos cómicos, ¿sabes? Como influencer y poco a poco hay mucho talento, se está viendo que están saliendo. Pero, por ejemplo, yo fui a Cuba antes de... Cuando grabé el video de Callejón conocí a unos influencers y me decían, bro, por grabar un video en la azotea me quitaron el teléfono como que no puedo estar como que no puedo estar grabando, ¿sabes? Es como que bien raro. Sí. ¿Sabes? No estás completamente libre. Estás preso dentro de una prisión. Estás en una isla que no puedes salir. No puedes salir. No hay forma. Y si intentas salir y te agarras. Es durísimo eso que ahí sí es como literal. O sea que... Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Y es literal que, güey, aunque logres pasar aquí es como te rodea mar. O sea, es... Completamente. Guau. Durísimo. Si no hay un vecino al cual acudir. Sí. Como, por ejemplo, cuando pasó lo de Venezuela en que, ¿sabes? Que son la misma lacra. Lo que es Maduro, Raúl Castro, es el mismo sistema. Porque cuando pasó lo de Cuba que en el que el pueblo se fue para la calle, Venezuela mandó tropa para allá con pistolas. Y en Cuba nadie tiene alma. En Cuba nadie tiene una pistola. Y cuando el pueblo se tiró para la calle estaban matando a la gente disparándole al pueblo. Le estaban disparando al pueblo el pueblo sin alma porque Fidel quitó todas las almas. Fidel dijo que esto iba a ser el paraíso. Mentira. Eso es para cuando llegar a ese momento poder controlar la cosa. ¿Entiendes? Eso se formó un caos. La gente está despertando. Es una generación que no cree en eso de Fidel. Que quiere luchar. Que quiere tener sueños. Unos jóvenes que quieren salir adelante y que no aguantan más. No quieren seguir. Pues se tiraron para la calle pero se controló. ¿Me entiendes? Lo que es Venezuela los ayudó con asesinos para que vayan y maten al pueblo. Y cuando pasa en Venezuela Cuba manda a sus asesinos para allá. ¿Me entiendes? Ah, recientemente. Entonces pasó en Venezuela y Venezuela tenía fronteras con Colombia. Mucha gente pudiese emigrar. Claro. Pudiese salir adelante. En Cuba no. Tienes vecinos a los cuales escudir. Cuba no. Cuba no. Yo emigré porque yo me escapé. Sí. Recientemente con todo el... Vaya, las manifestaciones de voz mundial que existieron en Cuba. Ajá. Tú, a ver, ya como cubano afuera del país, ¿qué postura tomas ante estas cosas? ¿Sí te pronuncias? Pues, el que me sigue sabe cuando estuvo pasando todo eso hicimos huelga en Miami y paramos el tráfico en Miami. Todos los cubanos. Salimos para la calle. Incluso yo fui hasta Washington, hasta la Casa Blanca. Ah, wow. Para que el presidente Biden hiciera algo porque están matando al pueblo. Estados Unidos debería intervenir o debería hacer algo humanitariamente. Fuimos a Washington, cientos de cubanos, cientos de influencers, cientos de artistas a proclamarnos, a pedir por nuestro pueblo y no nos hicieron caso. Quizás a lo mejor si hubiese estado Donald Trump, que ese bichito cuando se levanta con el pelo parado le manda un misil para allá a esa gente y los explota de uno. Sí. Pero estaba Biden y le dijo, incluso vino Donald Trump y le dijo, Biden, actúa, llegó tu momento a hacer historia. ¿Qué está pasando contigo, mi viejito? Y Biden no hizo nada. Biden estaba comiendo paletique helado. Sí. Sí, estaba comiendo helado con unos niños por allá y nosotros... Ahí es cuando puedes medio ver la otra cara de la guerra, ¿no? Que a ver, siempre decimos, güey, de la verga, ¿por qué? No, la madre. Pero cuando te pones en situaciones así que son para tal vez un rescate, tal vez para hacer un cambio, tal vez alguno entra en la mentalidad de güey, necesitamos guerra. O sea, necesitamos... Necesitamos un inter... No, necesitamos... Porque si tú dijeras, coño, tenemos... El pueblo tiene alma. Se puede... Para que se acabe esto, el pueblo tiene que acabar con ello. Pero cojones, no tiene alma. Nadie va a caminar para arriba un rifle ni para arriba una pistola para que me maten. Y hubieron gente que lo hicieron y se murieron. ¿Entiendes? Entonces... Y no pasó nada. Eso es lo que más duele. Pero papi, Donald Trump no le metió un bombazo al de jefe de las fuerzas revolucionarias de allá que lo desbarató. Un día le metió el bombazo y se acabó. Eso mismo es lo que hubiese hecho. Le hubiese metido un bombazo de ahí en esa gente. ¡Bum! Y ya. Porque él quería... Es que suena fácil, pero hacen ese desmadre. Pero Donald Trump lo hizo fácil. Nomás apretó el botón. No, no. Donald Trump apretó el botón y le mandó el misil. Y se lo metió en la cabeza. Ese tipo no juega. Ese tipo tenía tantas ganas de hacer algo por Cuba que le dijo a Biden. Biden, haz algo. Llegó tu momento, haz historia. Pero a Estados Unidos nada más que le metan los barcos esos con un poco de buque, Cuba se caga. Cuba no tiene nada, gallo. Sí, está bien duro. Y es que, güey, en esa posición está bien cabrón. Igual que, vaya, apenas con todo lo de Afganistán que él dijo no nos vamos a meter, no vamos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, no, realmente no estamos... No, 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 no tenemos idea política. Está bien o mal, no tenemos idea. Pero si es una posición difícil. Es difícil, es difícil. La gente de Afganistán necesita, la gente de Cuba necesita, pero... Pero yo siento que lo de Cuba no estaba tan difícil, eso se veía, porque Cuba lleva 60 años en esto. 60 años, 60 años, ¿sabes lo que es? 60 años. Ya lleva casi una generación completa. ¿Qué es eso? O sea, no hay elecciones, tú no puedes escoger quién te... ¿Por qué? O sea, nacer es una desgracia ahí, ¿sabes? Ya con eso quedas. Es como, güey, de esta peli de... Creo que es de Disney, la de Soul, ¿no? Sí, la de Soul. Es que se muere. que mandan al alma y que luego, luego así, que no te mandan a Latinoamérica. Y huevos, es que si es algo que no decides, que naces ahí. Ay, venga. Pero mira, tenemos el ejemplo, no viene de La Habana. Exactamente. O sea, viene de un lugar más pequeño que La Habana. Más garra que La Habana. O sea, logró irse a Ecuador, después cayó en una de las drogas más adictivas, salió, y la estás pegando en la música. Amén. Y ya sabes, güey. Amén, amén, amén. Y ya sabes como por dónde tiene que ir si la quieres mantener, cabrón. O sea, eso está... Bien chido de escuchar historias como la tuya que la gente ve así de güey. Hay maneras buenas de salir adelante, de salir de la desgracia. Y de verdad que muchas veces está en uno. Está en uno, es verdad. Y ahorita estás en una posición que tal vez una cadena cuesta comprarle una casa. Toma, a traértela ya ahorita que se acaben los papeles, palo. Exactamente. Amén por eso. Yo, tú sabes, Dios me ha dado muchas sorpresas y muchas bendiciones. La primera fue poder llegar a Estados Unidos. Cuando yo llegué a Estados Unidos yo no me lo creía. Cuando yo crucé la frontera por Matamoros yo besaba el piso, le daba muchos besos a la tierra. Besaba el piso, había coronado, había llegado al país de las oportunidades. Entonces ya yo dije, Diosito me cumplió mi sueño. Y ahora esto de la música, de poder estar logrando lo que es mi sueño en realidad de niño, bro, es increíble. O sea, digo, nací en Cuba donde no hay ceros oportunidades, ceros esperanzas y uno en un millón sale y haces todo lo que yo estoy haciendo como que nací para esto. Dios digo, tú vas a hacer en Cuba pero yo te voy a sacar de ahí y te voy a llevar para acá y te voy a... Entonces, esa fue como que y ahora lo que me falta es eso, poder estar con mi familia, poder de nuevo estar con mi madre. Yo acabo de comprar una casa que tiene cinco cuartos y ahí está el cuarto de mi madre. Ahí está, ahí está. ¿Me entiendes? Pero no es tan fácil. Yo no puedo coger y pagar 20 mil dólares para que mi mamá venga en una lancha y se muera o meterla por la frontera. Porque yo no voy a arriesgarla porque si a mi mamá le pasa algo no me lo perdono. No voy a arriesgarla como yo. Dios sabe cuándo ella va a llegar. Dios sabe, Dios sabe, olvídate de eso. Ahí todo a su tiempo. Todo a su tiempo porque si le pasa algo a mi jefita, bro, ¿sabes? Uno no se lo perdona, bro, y tú fuiste el que pagaste para eso. Yo he pensado mucho eso porque yo tengo el contacto para ir a buscarla en una lancha ahí de Miami. Son 45 minutos. Espérame ahí, espérame ahí. 45 minutos. 45 minutos. Y de Colombia a Panamá te hiciste casi 4 días. 4 horas. No, no, 4 horas en la lancha. Ya sé. Sí. Y de Miami a... de Florida ahí, de Cayo Hueso, a La Habana ahí o a Pinar del Río. Bueno, Pinar del Río está cerca de Cancún. Está cerca de aquí. Es bien cerca. Yo saqué una vez a una chamaquita por Cancún. 10 mil dólares en una lancha. Sí. Una novia que tenía en Cuba. Cuando llegué, la saqué. Me casé con una brasileña por dinero y la saqué. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, porque extrañaba mucho a esas evas, ¿me entiendes? Y entonces ella estaba en Cuba. Yo cuando me fui, estaba con ella. Conseguí 10 mil dólares, un contacto, una lancha que la sacaba por Pinar del Río hasta Cancún. Y cuando llegaba a Cancún la montaba en unas camionetas y la llevaban para unas casas. Ahí le hacían unos pasaportes y las volaban hasta Reynoso y ahí se entregaba. ¿Cómo? Sí. ¿Y salió bien? Salió bien. ¡Guau! No, incluso el coyote me dijo, bro, son 3 días en el agua. Y yo le dije, yo le dije a la morrita que eran como, como 3 horas. Sí, porque si yo le digo que son 3 días, si yo le digo que son 3 días, no se va. No, claro. Si tú le dices, baby, baby, son 3 días, no se va, ¿no estás loco? Yo no voy a estar 3 días en el agua, bro. ¿Qué te va a la cara? Sí, sí, sí. 3 horas ahí en el agua. 3 días, gallito. 3 días, 3 días. Y la jeba me hacía el cuento, me decía, obis, que yo daba vueltas porque eran dos motores, eran rápidos, pero se había roto uno. Entonces las mujeres de tanto eso, sangrando, parece que de la menstruación, la gente vomitando, dice que eso fue un caos. Eso fue un caos. Bueno, pero llegó a ti, mira. Bro, y escucha esto, Luisito, escucha esto, Luisito, yo estoy en la casa, ella me dice, ya se habían salido en la lancha y yo estoy en la casa viendo noticias en Miami. Una lancha que sale desde Pinal del Río, Cancún, con 20 cubanos, se ahogan todos, una cosa así. Y yo dije, no, no puede ser, no puede ser, llamé al coyote, ¿qué está pasando? ¿Qué está saliendo una noticia? Me dijo, no, bro, eso es viejo. Eso pasó hace como 4 días, toda tu gente está bien, acabo de hablar con ellos, y dije, wow, bro, me cagué, te lo juro, me cagué, me cagué, y yo dije, la maté, la maté, porque ya todo el mundo quiere salir de Cuba, Luisito, es que tú le dices que te iban a mandar una lancha para allá, ¿dónde está? Dime dónde es que yo me monto, tú me dices. Y me voy con mi familia, güey. Sí, papi, yo no prefiero morirse, con Luisito, cuando yo me fui para Ecuador, yo estaba arriesgando mi vida, ahí vio las mujeres, ahí está la guerrilla, aquí en México hay, los mismos policías te saquean, los policías en Colombia no te pedían dinero para seguir, te lo quitaban, todo lo que tú tuvieses te lo quitaban, las mujeres lo metían en condón y se lo metían para adentro, ¿me entiendes? Sí, claro. Una loquera. Qué horrible. Horrible. Y así, como escondido, como es. Pues fueron 25 días que hay veces que, que me acuerdo obviamente de cosas que así que pasé susto, pero para mí era como un campismo, como una aventura, yo salía de Cuba, andaba por ahí, andaba como Luisito, el pillo, ¿me entiendes? Conociendo por todos lados, yo me faltaba la cámara, y decir, claro que sí, ando aquí, ¿me entiendes? Nada más me faltaba eso. Estos policías me acaban de quitar 30 dólares, estos de acá, claro que sí, ando con mi nuevo cron pimpollo. Y cuando llegaba la hora de Luisillo el gordillo, papá, la comida era porque andabas bien apretado. ¿Tú no viste qué flaco estaba? Parecía que estaba hasta más viejo, porque fueron 25 días que a veces ni uno pensaba en comer, uno lo que quería era seguir pa'lante. Seguir pa'lante. Qué duro, pues felicidades, güey. Que hayas logrado esa travesía como millones de personas. Por eso te digo que lograr esa travesía es como un, como una, como coronar, ¿me entiendes? Como una bendición. Más valioso que cualquier. Entonces ya llegar a Estados Unidos y tú poder trabajar, no sé, en cualquier trabajo y ganar bien, como tú me dijiste, de llegar a un país ya es una bendición, ¿me entiendes? Por eso llegar y hacer lo que yo estoy haciendo de cumplir mi sueño en la música, no cualquiera lo puede hacer en Estados Unidos o en China o en cualquier lado. ¿Y cuánto tiempo tardó? O sea, te regresaste de Arizona a Miami, empezaste a grabar tus sencillos y ¿quién fue el que te dijo? A ver, tú. Primero caí en la droga. Sí, claro. Siete meses. Cuando me voy a Arizona es que empiezo a grabar con un boricua de Luquillo en un garaje y ahí empiezo como, siempre me gustó la música de chiquillo, lo que es trap, reggaetón. Para ese tiempo había un auge de trap, estaba saliendo en Jingo Flow, muchos artistas que me influenciaron y pues me decidí a, ¿sabes? Empecé a grabarme, a escucharme, a buscarme entre yo mismo mi flow, que no se pareciera a nadie, ¿me entiendes? Mi timbre de boy. Estuve años, ¿sabes? Cuando, obviamente, cuando empecé a cantar no canto como ahora. Tuve una canción de cuando empecé a cantar y tú dices, qué charro, ¿me entiendes? Se ve mal. Pero, ¿sabes? Me fui encontrando. Fui perfeccionando mi flow que no me pareciera a nadie hasta que Dios quiso que se me diera. No te crees que fue tan fácil. Estuve ahí como tres años. Estuve en Arizona, como un año y pico. Después me fui a Miami. Esos tiempos que te dije que nadie me hacía caso, como dos años y después me fui a LA. Y ahí fue cuando empecé. Dicen que LA tiene algo como que todos los actores, las actrices, los cantantes se van a LA como para pegar, ¿me entiendes? Y como que se le dé. Como que LA tiene esa vibra. Sí, es la ciudad. Como que la gente va para salir adelante. Ajá, como para salir adelante. Y también para demostrarse si realmente quieren. Porque si llevas seis meses peleando y ves que no, pues muchos se regresan. Que se regresan. LA es la ciudad más cara de Estados Unidos. Se pagan 40% de taxis. ¿Es la más cara? La más cara. Esa es la más cara. LA es la ciudad más cara. O sea, California. Está Los Ángeles y está San Francisco. Que es caro con cojones. Está muy caro. Que la gasolina es 5 dólares galón. Sí, es carísimo. Es caro. Es muy caro. De hecho, hay una frase bien romántica, o sea, bien poética, que dice que en el aeropuerto de Los Ángeles están en diferentes niveles las llegadas de las salidas para que los que vienen llegando no vean los sueños rotos de los que se van yendo. Wow. Existe esa como frase muy poética. Eso está duro. Porque sí, en efecto, Los Ángeles es la ciudad de los sueños. De los sueños. Por eso que te digo que la gente baila es cumplir sus sueños en lo que es. Ya sea si te gusta actuar en una película o si te gusta el teatro, si te gusta la música o lo que sea. Dicen que LA tiene como esa vibra y es verdad. Yo fui para ahí, pegué en LA. Yo estaba en Miami en todos lados y no pegaba. Fui a LA y de la nada. Una canción. Una sola. Y en LA fue que ya empiezas a meterte más en la música. En el negocio empiezo a generar, empiezo a vivir de ello, empiezo a creerme. Bueno, yo siempre me la creí. Si tú no te la crees tú mismo, aunque la gente no te siga, nadie va a creer en ti. Exacto. El primero que tiene que creer en ti eres tú, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Siempre yo puedo. Siempre, siempre. Pero ahí se forjaron los corridos. O sea, en LA también empezaste ya con corridos. Fue cuando conocí a Nata que todavía no había sacado ni el disco de corridos tumbados. Todavía ni se sabía nada de eso. Él lo tenía ahí. Ah, o sea, ¿cuándo se nos tiene eso? Eso fue hace como dos años, tres años, dos años y pico. Y pues lo conocí. Me acuerdo que al conocerlo, como a la semana, sacó lo de corridos tumbados. Después vino Bad Bunny. Le gustó una canción y la del diablo se montó con él. Y de ahí para allá. ¿Se podría decir que Nata, Nata Nael inventó los corridos tumbados? Pues Nata Nael vino oxígeno. Cuando yo conocí a Nata ya él traía eso. ¿Y tú sabes? Yo no sé nada de corridos. Cuando yo le dije, esto se llama corridos. Él y creo que otro, ¿sabes? Otro pana de él de mocillo que se llama Dan Sánchez. Venían con ese rollo ya. Y pues... Con Dan grabaste apenas tú, ¿no? Con Dan, solté la del elegante. Claro. Sí, y Dan es muy talentoso, escribe muy bien. Y pues él, él fue el que inventó eso con Nata. Lo de los corridos tumbados fue él. Y toda esta situación que surgió de que ahorita el corrido tumbero, que subo como un pleito ahí, ¿eso qué onda? Pues, pues, con respecto a eso, esa canción no es ni mía. Esa canción es de Dan Sánchez. O sea, ¿a quién la saca? ¿Dan Sánchez o el elegante? Dan Sánchez la saca. Dan Sánchez featuring elegante. Lo que a mí la palabra de corrido tumbero, ¿sabes? Cuando me la dicen la primera vez, yo digo, vamos a ponerle como, no sé, la canción dice, no sé, vamos a ponerle otro nombre, normal. Lo que después Dan me dice, bro, y es lo que dice elegante, le pusimos así como, como por ejemplo, corrido, tum, de tumbado, y vero, porque tú sabes que él canta, tú sabes que él canta cumbia, pero no porque tenga algo de cumbia, sino para que el público de elegante como que, como que, como que lo entienda, ¿me entiende? ¿Sabes? Pero no es que... Ah, o sea, por explicarlo, cuando hizo elegante el bizarrap, que le pusieron el bizarrap. Por la villa, por la villa, exacto. Por la villa villera, era un juego de palabras del tumbero. Pues yo lo que siento es que, por ejemplo, si ahora yo creo los corridos tumbados, y vienes tú de Argentina y lo haces, y estás haciendo corrido, si le puedes poner corrido tumbero, corrido como tú quieras, y es lo que yo estoy haciendo, pues, me daría orgullo que el género que yo hice se esté expandiendo por otras lenguas, por otros países, ¿me entiende? Porque todo el mundo va a saber que el tumbero viene de tumbados que tú inventaste. Exacto, exacto. Y ahorita, o sea, vaya, me da intriga, ahorita tienen una gira juntos, ustedes dos, Tienen gira, Joel y Junior, Joel Nath y Junior. Claro, traen gira ustedes. Tumbados tour. Van a estar viajando juntos, viajando juntos, ¿qué procede ahí? O sea, ¿están en buenos términos para esto? Nosotros estamos en buenos términos, todo el mundo está en buena vibra, se conversó, adentro, ¿qué está? Porque así es como se hace, ¿me entiende? ¿Qué está pasando? Ahí, ¿tú? ¿Entiendes? O sea, si hablaron como, güey, no me gustó que hicieras estar corrido, tomado, bueno, por eso ya. Pero incluso al final de la canción mencionamos a Nata y todo, con Panata, ¿me entiende? Porque mencionándolo, yo siento de que en vez de eso se pudiera haber subido una historia con el swipe y nos apoyaba, creo yo, no sé. Pero también... También el que haya beef le dio como más poncha a la canción, ¿no? Y de hecho, he visto que muchas personas opinan eso, que es una estrategia interna, porque como traen gira juntos, como para darle más voz, más ruido. Ah, dice, no te lo voy a decir. Gahito. No, pues todo bien, Gahito. Te cuento los secretos de Cuba. Ahora se viene el tour y pueden ver a Obi y a Nata en la tarima, juntos cantando Pacas Verdes, Obi Junior cantando también. O sea, el tour sigue en pie. Obvio, y van a muchísimos lugares de México, Todas las ciudades. ¿Dónde van a estar? Vamos a estar en Tijuana, Guadalajara, Tijuana, Guadalajara, no me sé bien los nombres. Aguascalientes, Chapultepec, Monterrey. sí, antes de grabar pila. Tapachula, Chiapa. Vi el poster y eran como 40 fechas. Un chingo, un chingo, un chingo. No, y voy a hacer esta ahora. Si ahora mismo estás dos días en el Blackberry, ¿cierto? Blackberry. Bueno, el BB, ahora. Ahorita, ahorita tenemos... ¿Sabías que era el Blackberry? No. No, tampoco. Yo pensé que era BB como lo del banco. Deberíamos seguir, ¿eh? No, No, claro que sí, miadito, no, usted no va a estar conmigo, ahí atrás en la tarima, cantando, tirando el paso. Claro que sí. Claro, claro. Miadito. Noviembre. Todo Estados Unidos. Ya mismo subo todo, no subió nada, pero ya mismo, miadito. De huevos. Y de los artistas, o sea, el momento en el que grabaste con Arcángel, con Oñingo, con Ozuna, ¿hubo alguno que, o sea, que llegaras a tu casa y dijeras, no creo lo que acaba de pasar, acabo de grabar una canción con Ozuna? Pues, pues, pues date cuenta que eso, esos son mis sueños, ¿me entiendes? Yo, pero te estoy hablando de mis sueños, mi sueño, que cuando me acostaba a dormir, soñaba que andaba con Arcángel, que estaba grabando con Ozuna, que andaba soñando, y me despertaba, y yo decía, wow, acabo de tener un sueño que no me la creo, y bro, ya después, ¿sabes? Poder estar grabando con Ozuna, uno dice, se me pasa, ¿sabes? Se paran los pelos, y dice, wow, los sueños sí se cumplen, ¿me entiendes? Sí, y hoy en día, ese es mi sueño, poder tener el respeto de todo el género, ¿sabes? Yo antes de fama, busco respeto, busco que todo el mundo me respete, y pues hoy en día tengo eso, si yo llamo ante el teléfono, tengo el respeto de Arcángel, y estoy claro, en todos lados, gallitos, y estamos rompiendo. Hay algo que les hayas aprendido, que dices, esto tal vez no me lo hubiera enseñado nadie, pero se lo aprendí al Ñengo, o Arcángel, o una manera de tratar a la gente, de moverse. Siempre, siempre, cada vez que tú, por ejemplo, ahora mismo, mi tico, yo tengo la oportunidad de estar con Luisito, yo voy a aprender algo de Luisito, siempre, algo bueno, saco de Luis, ¿me entiendes? Y pues así, que eso pasa con los artistas, cuando te metes a un estudio con Arcángel, a componer una canción, a crear, tú aprendes, como él cree, y él, aunque tú lo crees, él aprende de mí. Siempre es así, cuando me metes con Duki, siempre, como que, como que, cada vez que te metes con alguien, como que se activa también una chispa, que de motivación, es bien lindo la música, es bien lindo, yo me lo disfruto, yo me disfruto eso, llegar aquí, estar con mis fanáticos, ir para los shows, y que la gente me aplauda, que canten mis canciones, ese es mi sueño, eso es lo que yo quiero llevarme, más nada. Ya que viene con, ¿sabes? Obviamente con dinero, con lujo, está bien, pero, es difícil de explicar, porque cuando uno no tiene nada, dice, ah, qué fácil tú lo dices, ya lo tienes todo, es verdad, pero, no sé. No, no, pero mientras tienes, es el ejemplo, es mientras, vas teniendo cosas, te atreves a soñar un poquito más. Claro, obviamente, obviamente es así. Y a veces, no te pasa que uno se siente, de cierta manera, son sentimientos encontrados, que te sientes un poco egoísta, porque dices, cómo es que estoy compartiendo mis sueños, cuando hay alguien que tal vez no tiene esa posibilidad, pero a la vez dices, exacto, es un ejemplo para demostrar que todos pueden. Exacto, exacto, así mismo es. Sí, porque sí es raro ese sentimiento que dices, guau, ¿quién me creo para estar compartiendo? Cuando tal vez alguien me está escuchando, y no tiene esa posibilidad, pero, es lo que es, ¿no? Es lo que es, ¿sabes? Yo siento que es la vida, ¿sabes? No sé. Yo, lo único que estoy pensando es, mi familia, mi carrera, obviamente poder, papi, Luisito, yo veo tus videos hace mucho, y hoy en día estoy sentado aquí contigo, gallito, ¿me entiendes? Es una loquera, gallito. Es una loquera, por eso te digo que, bro, es increíble. Te está viviendo el sueño este perro, qué chingón, güey. Qué chingón. Qué chingón. Qué bonito escucharte. Qué belleza. Oye, y mi querido, mi querido Obi, ahorita, ¿qué planes traes? ¿Quieres seguir más en el, en el trap? No, viene mucha música variada, por ejemplo, vienen temas con Cristian Nodal, Cristian Nodal no canta trap, Cristian Nodal no canta corrido. ¿Cómo, cómo? ¿Se viene eso colado? Sí, obligado. mi gallito. Mi gallito, cuando saque esa canción me puedo retirar, me puedo retirar con saque esa. Acabando el podcast nos la enseñas, ¿no? Claro que sí. Aquí la tengo, te la voy a enseñar, te va a encantar. Nos la enseñas. La grabé, a vivir donde la grabé, en el, en el rancho de Vicente Fernández. No, mami. En el estudio, creo que en Guadalajara. Ajá. En un rancho ahí, habían hasta lacranes y todo, es decir, está bien cool, la vibra estaba, está bien cool. Güey, eso me encanta de Nodal, la verdad, que se atreve a sacar colabos, Sí. Como la que se llama Lijera. Pero, te la voy a mostrar para que tú la escuches, te lo juro. Por ejemplo, vienen cosas así, Cristian Nodal, obviamente, sigo haciendo trap, me gusta hacer trap, vienen cosas con el Adiocarrion, todo lo que es, sabes, John Zeta, Noriel, eh, viene ahora un tema con Duki, que es un, un dios por allá, por Argentina, Brian Mayer, vienen muchas, tengo mucha música. tengo las fotos de Duki contigo. Me la paso. Está quebrón que todos los latinos están como viviendo, ¿no? es que nos las pasamos así, trabajando. Entonces, yo quiero trabajar, Duki quiere trabajar, Nodal, quiere, todo el mundo quiere, le gusta trabajar y pues, gracias a Dios tengo eso, que la gente le gusta lo que hago y lo reconoce y quiere grabar conmigo. Por ejemplo, yo no llamé a Nodal por una canción que no tiene nada que ver. Obviamente, yo le escribo porque me gusta su música y me gustaría, pero, por ejemplo, él me escribió a mí, ¿me entiendes? que yo digo, guau, es increíble. Y cuando me escribo, le digo, guau, me escribió Cristian, que no quiere grabar conmigo. ¿Me entiendes? Ozuna me escribió a mí para grabar. ¿Y qué crees que llame la atención de tu persona? Yo la realidad, la gente me ve que no soy una persona, por decir, a lo mejor quizás que no me ven como arrogante, a lo mejor ven mi personalidad, les caigo bien, a lo mejor les gusta mi música, algunos me ven que estoy pegado y quieren sacarme provecho, no les gusta el pollo tan desmenuzado, ¿me entiendes? Depende. Pero, por ejemplo, ya con, vaya, hablando de colaboraciones que has hecho, por ejemplo, con, ¿qué es Ozuna? ¿Qué es Arcángel? ¿Qué es Inodal? ¿Qué crees que llame de ti, como Obi, la atención? Que ellos digan, quiero esto, Pues yo, principalmente pienso que es mi música, porque lo primero que ellos, o sea, cuando me conocieron fue por mi música. O sea, Obi, déjame escuchar su música, y le gustó. Si no le gusta la música, no me van a decir para hacer música. Lo primero es, pienso que es mi talento, y pues en segundo lugar, ven que soy una persona, tú sabes, no sé, que como que, como que soy, sabes, yo en realidad soy puro, ¿me entiendes? Yo soy bien alegre, a mí me gusta, a mí me gustan las cosas buenas, no me gustan las cosas malas, ¿me entiendes? A lo mejor, no sé, sienten eso, y pues cuando me conocen más allá de conocerme, ya dicen, bro, se merece el respeto, cualquier cosa, tú levantas el teléfono y me tiras, ¿me entiendes? Y de una u otra forma, también te están viendo como, que saben que hay talento. Y aparte, que estoy funcionando, porque cuando te dije, cuando estás en Miami, que no funcionaba, nadie grababa conmigo, y tenía el talento, siempre lo tuve, pero ¿por qué no querían grabar conmigo? A lo mejor porque, ¿qué me va a sumar en la misma mi carrera? Es así, este negocio es así. Es un negocio lindo, pero tiene un lado oscuro, tiene un lado oscuro malo, y de envidia entre los artistas, y más lo que es trap, y esas cosas, el negocio entre las compañías, tiene que estar pila con los porcientos, con los pagos, con la regalía, con todo. Sí. Sí, es un negocio lindo, obviamente, porque, pero, tienes que cogerle la vuelta. Como todos los trabajos. Sí, como todos, y su lado o malo, tiene lados muy buenos, y lados muy malos. Como en todo, pero amplificado. claro, claro, en vez de que sea bueno o malo, es muy bueno. Sí, y aparte es bien loco, porque, es tanto muy bueno o muy malo, y todo es público. Público. Te peleas, es público, tienes pecho con tu disquera, es público. Público, todo es público. Güey, este rollo. Es hasta que no debería ser así, bro. O sea, si tú tienes un problema con algo, llámame, no lo subas para tu historia, llámame, 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 no, 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 llámame a mí, dime. Güey, este pedo que, de hecho lo platicamos en el podcast, hace no mucho, que dijimos, ¿por qué Pablo Londra no ha sacado nada nuevo? Y apenas, yo estaba en el chisme, viendo que tuve un problema. Con los de Big Liga, con los de Big Liga, Big Liga. Y que no podía sacar nada nuevo, y dices, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser tan público? Ajá, porque tenemos que estarnos enterando todos. Ajá, que bueno, tal vez puede ser bueno o malo, porque la gente puede ejercer presión. La gente mete, papi, Pablo Londra tiene, papi, una fanática de pinga, que está ahí arriba de él, esperando, esperando a que él saque el tema. Porque es muy bueno, ¿entiendes? Es muy bueno, el que es bueno es bueno. Y cuando le dice que sea la colaboración con Novi. Claro que sí, mi gallito. Palo, palo, palo. Oye, eso está chingón. No tanta trayectoria. Claro. ya traes trayectoria, pero no traes tanta. Llevo un año. Luisito, estoy empezando, estoy empezando. ¿Tú cómo sientes al fan contigo? ¿Lo sientes como a la expectativa de qué vas a hacer? Es como, si sale algo nuevo, no me entero, pero hasta que... Bueno, date cuenta, Luisito, que ahí abajo tengo fans esperando todavía. Desde el aeropuerto que me vienen cayendo atrás. Entonces tú dices, tengo, ¿sabes? La música mía está tocando las almas. Está llegando. Sí, sientes esta reacción. La siento, la siento, la siento. Y es como tú dices, no tengo trayectoria, estoy empezando. Pero estoy empezando, pero gracias a Dios me he puesto pilas con el negocio y me he ido bien. Me acabo de comprar mi casa de un millón de dólares en Miami. Tengo un Ferrari. Me acabo de comprar un Roll Roy. Y tú ves gente en los billboards, charteando, y no tienen un dólar. Porque no te pones pilas con tu negocio, gallito. ¿Entiendes? Eso, a ver, cuéntanos, ¿cómo...? ¿Cómo que estás en los billboards y no te pagan? Ah, tú prefieras... Es gente que lleva mal el negocio de la música. No está claro de lo que está... No tiene los números bien. No tiene los números, está perdido. Gallito, infórmate, busca un abogado. Eso pasa mucho, siento, ¿no? Claro, porque el negocio de la música... La música cobra Soundchain, VMI o Aska. Y VMI o Soundchain, Soundchain paga doble, son regalías. Y VMI es por tu composición, por tus letras. Y además de eso está Apple, Spotify, que son los digitales, que eso es lo que más paga. Obvio. Eso de ahí para ahí, tú tienes un contrato de mil por ciento para ti, cuatro mil para tu jefe. Dile que te dé tu mil por ciento cada tres meses, gallito. Qué loco. Claro que sí. Oye, a ver, cuéntanos la experiencia, que creo que está interesante este tema, este tema. ¿Cómo es...? Y ¿sabes cuál es el problema? Que cuando uno está empezando, uno no ve eso. Uno no está en busca de la plata, uno está en busca de salir adelante, que dice, mira, tengo un video, voy para allá. Uno quiere que lo apoye, Entonces, eso pasa ya cuando tú te pegas, que tú te ve y tú dices, yo estoy generando, bueno, ahora vamos para allá. Pero cuando tú estás empezando, tú no ni te fijas en eso. Sí. Fíjate eso. Oye, y ahorita que nos contaste así de, compré un Rolls Royce, o sea, me da curiosidad, creo que está interesante. ¿Cuál es el proceso para comprar un Rolls Royce? No, cuando llegué a este país, como te dije, me dieron social, un social security, con ese social tú puedes ir haciendo crédito. Obviamente, cuando llegué a este país, no me fue tan bien, yo jodí mi crédito, iba por ahí por los T-Mobile, por los AT&T, sacando teléfonos, y los vendía, los descodificaba, los vendía, sacaba televisores, las mueblerías, a crédito. O sea, un televisor que vale 1.500, doy 100 dólares, me lo dan, y lo voy pagando poco a poco. Yo lo vendo, lo cogí en 100, lo vendo en 1.500, esa gente no me ven más. Más nunca me ven. Pero te jode el crédito, ¿me entiendes? Te lo reportan. Y después no te dan ni un chicle. ¿Qué pasó? Jodí mi crédito, fue lo peor que hice, y ya va a la hora de llegar a la obra. Ejemplo, ahora si tú quieres, por ejemplo, para comprar la casa, no tenía crédito. La casa vale 800.000. No es que tú vas a dar 100.000 y te la van a dar, el banco no te la va a prestar, porque tú no eres confiable. Tienes que dar más de la mitad, 500.000. Pero para el carro, hay personas que te lo arreglan, el crédito en Estados Unidos, que te lo montan en 720. Entonces arreglé mi crédito y cogí ese Ferrari, el Ferrari no, el Ferrari ese está pago, ese Ferrari era de Gerardo Ortiz, creo que era. Ese Ferrari, el Roll Roy, pues en Estados Unidos todo el mundo saca carros y los paga, y los paga, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, yo puedo tener los 200.000 para pagar el carro, pero yo prefiero tener los 200.000 del lado acá, yo no voy a pagarte el carro entero, ¿me entiendes? Yo lo prefiero tener del lado acá, gallito, el dinero aquí. Entonces, yo lo que hice fue eso, uno da un payment y el carro te lo dan y tú pagas tu letra al mes. ¿Pero se va liceando o si es tuyo últimamente? Sí, obviamente tú estás pagando tu carro, tienes cinco años. Tú lo pagas en cinco años, yo pago como 2.500 de letras más 700 de seguro. Ok. Porque en Estados Unidos es muy común que... Por ejemplo, el Alfa se sacó un Bugatti, el Alfa no pagó los 5 millones, me imagino, el Alfa está pagando una letra de ese carro al mes con un seguro. Sí, todos lo hacen porque a lo mejor el Alfa tiene los 5 millones para darlo, pero el Alfa prefiere tener esos 5 millones al lado acá, lo va pagando poquito a poco, a lo mejor el año que viene sale un Bugatti nuevo y si quiere ese, entrega ese, da un poquito más y le dan el otro. Sí, porque eso he notado yo en ciudades que son como muy flashy, dices en Miami, dices en Dubai, que la gente licea a todos, es como... Sí, también, ah, existe también en los leads que al año te cambian el carro, por ejemplo, tú tienes el del 2020, se acabó tu lead, el año que viene te dan el del 2021. Exacto. Claro, para tú estar todos los años montado en el nuevo, sería lo mejor. Bueno, últimamente nada es tuyo, pero lo usas, o sea, Luisito, la casa que yo te... se deduciendo, güey. Y lo deduces, pero cómo tú vas a decir que no es tuyo si tú estás arriba de él manejándolo y tú andas todo el día en él, es tuyo. Lo que simplemente, pero es mejor de verlo porque el día de mañana te pasa algo y ya por lo menos el banco no tiene dinero, solo te lo dejaste a tu hijo. Güey, y lo deduces, a mí me llama eso la atención de Estados Unidos que, güey, puedes comprar todo, lo que quieras, todo, con un buen crédito. Ajá, y lo puedes deducir de tus impuestos, güey. Ajá. O sea, ¿sabías eso? Puedes comprarte una Jeep Wagon ahí y la deduces. aquí no. Según yo, coches de lujo, la Jeep Wagon, tengo entendido, no sé de leyes en Estados Unidos, pero que es porque pesa demasiado, entonces es como un... No, 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 Estados Unidos, tú te puedes sacar lo que tú quieras. No, 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 esas son leyes mexicanas, o sea, en México sí es así. Güey, en México, obviamente, contamos, por si planeabas venirte para acá. O sea, puedes nada más deducir, me estoy medio equivocando con la cantidad, pero son como 180 mil pesos, o sea, 9 mil dólares, cada dos años o cada tres años. O sea, que el banco te presta 9 mil pesos a la más. No, si tú compras un Ferrari de 400 mil dólares, de esos 400 mil dólares solo puedes deducir de impuestos 9 mil dólares. 9 mil en coche, en coche. Pero, ¿cómo que deducir? O sea, que el gobierno no te cobre impuestos, o sea, por tu ISR, por tu rentabilidad. Ajá. O sea, digamos, tú ganas 400 mil, el ejemplo que ponía a ver, pero gastaste 9 mil en un coche, entonces ya no ganas 400 mil, ganas 391 mil. Entonces, eso solamente te rinde, creo que dos o tres años. Guau. Ajá, o sea, 9 mil dólares, y estamos hablando de que no todos quieres. No, pero Estados Unidos, por eso es el país de las oportunidades, es el país de las oportunidades. En Cuba no hay ni carro, o sea, si compras una G-Wagon, la de dos es al 100%. no, al 100, todo es al 100%. Creo, o sea, igual y... Por ejemplo, yo, por ejemplo, el rol que yo tengo vale, suponte, 200 mil dólares, ¿sabes? Para yo poder sacármelo, tuve que dar como 50 mil de dan payment. Ajá. O sea, te quedas debiendo 150 al banco, ¿me entiendes? Esos 150, ellos te cobran un interés, que en este caso mío fue como de 3%, que está bueno, hay veces que te cobran 7 o 8. O sea, tú le pagas esos 150 mil que faltan al banco en 3 años, 4 años. ¿Y compraste coches más por el flasheo de que Ovi tiene un Ferrari o porque si te gusta salir a manejar un Ferrari? Es el Ambo, es de un contacto que tengo por aquí. Ok. ¿Tú sabes, miradito, andamos conectados? Es amarillo, yo no he salido a verlo, pero... Es amarillo, es amarillo. ¿Y tú lo vienes manejando o tienes chofer? Tengo un chofer. Porque no tengo licencia aquí, ¿me entiendes? Ando fumando. Ya. No, 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 mejor. Sí, 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 sí. Yo también lo haría, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver, ahora, yo la verdad soy team camionetas, ¿eh? No sé por qué, yo soy... Hay buenas camionetas. Sí, no, yo soy team... ¿Te gusta la Iguago? La Iguago está dura. El coche que trae Bert, me encanta tu coche, está mamón, pero güey, yo lo veo incómodo, o sea, yo digo, una camioneta. Exacto. Que pueda guardar todo, el Ferrari, la verdad que está incómodo, ahí, eso está incómodo. Está incómodo, está incómodo. Eso estoy flaquito, que yo me puedo contar. Pero, por ejemplo, el Roll Roy ya es un carro más grande. Tú manejas el Roll Roy y parece un barco, parece un barco y las puertas se abren y que así, aprieta un botón y la puerta se cierra, ahí, tú pareces el presidente. Oye, ¿y Ferrari cuál es? El Ferrari, el Spyder, el 450, el que se le quita el techo. Sí, 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 mamón. Sí, sí. No, pero yo lo tengo rapeado, ¿tú no lo has visto? ¿No lo tengo rapeado en Babe? Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿De Babe? De Babe. No, mamón. Yo salgo en ese carro en Miami y todo el mundo sabe, soy yo. Güey, eso está increíble. ¿A qué artista le pasó a Deadmau5? Deadmau5. ¿Ubicas al DJ Deadmau5? Quizá. Una cabeza de ratón. Ah, yo creo que sí. Bueno, él hace, te estamos hablando hace 10 años, chismes de nuestra época, mira. Hace como 10 años rapeó un, ¿qué necesitas? ¿Agua? Un poquito de agua también. Pásenle agua con nuestro amigo. Ahí en la bolsa roja y en el refrigerador. ¿Eso se edita, ¿verdad, Luisillo? No, 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 claro que no. ¿No vamos a sí mismo? Va natural. Va natural. ¿Qué dice si se edita lo de... lo de pedir el agua? Ah, o sea, ¿se puede o no? Voy a pasar rápido a hacer pipí. Pásale, amigo, pásale. Güey, a Deadmau5, este, vaya, un DJ famosísimo, le pasó que hace unos años, hace como... Pues, ¿qué será? Como, sí, como 10 años. ¿Tú sabes este chisme, Will? Bueno, él rapeó, bueno, pintó un Ferrari, ¿ok? Con este meme del Nyan Cat, ¿te acuerdas? Este gatito... Bueno, es que... ¿Cuál era ese gatito? Es que se fue hace tiempo. Era un meme de un gatito Nyan Cat, le decían que era un gatito que iba como volando por el espacio. Bueno, Deadmau5, el DJ, se le hizo buena idea forrar su Ferrari con Nyan Cat. Nyan. El mío por la noche alumbra también. Ah, también. O sea, tú le das flash y alumbra. Entonces, ya han cambiado las políticas porque en ese entonces el chisme es que a Deadmau5 le escribió Ferrari, o sea, de que no sea... Guau, ¿en serio? Y le dijeron, oye, güey, necesitas quitar eso porque... estás haciendo mala imagen a... Mira, así se ve de noche. A la marca. Así se ve de noche. No, mami, se ve mamoncísimo. Así se ve cuando le da el flash. Hey. Está... Vamos a incorporar este video. Es básicamente un spider forrado de vape. Está mamoncísimo. Está duro. Está duro. Eso lo saqué para un álbum que saqué que se llama Retumbando que te digo que fue el álbum que colaboré con muchas personas. Ah, está retumbando. Retumbando, sí. Ay, qué mamón está. Nada, felicidad. Está increíble. Entonces, ahí lo tienes pero tienes que ir a Miami. Callito, por favor. ¿No has ido? ¿Tú has ido? He ido a Miami, sí. Pero mira, ir contigo debe ser otra experiencia. Callito. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Pero, güey, a este brother le escribió Ferrari. Wow. Y le dijeron así como oye, no puedes traer esto en tu coche, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque como que le estás afectando a la imagen de la marca porque es una marca muy bien posicionada. Ok, y en caso de que yo no quiera cambiarlo yo te lo compré ya. Ah, exacto. Entonces, él dijo así como güey, yo lo compré la madre. No, no, la madre. Entonces, ahora ya no tienes posibilidad de comprar otro Ferrari. Ah. Bueno, el chisme y repito. Lo banearon, lo banearon. Exacto, lo banearon. Qué bobo, pero Ferrari está loco porque si tú me quieres comprar loco estoy te lo vendo también. Güey, super. A ver, repito que es chisme. O sea, la verdad no sé si es como tal los hechos pero es chisme. Puede ser chisme porque yo rapé el mío a mí no me escrito Ferrari. Sí, es un chisme que se escuchó hace 10 años, ¿no? ¿Ve? Yo creo. Ferrari entendió esto. Ferrari entendió, él entiende. Ferrari entiende que rapea lo que. Fue el primer artista que hizo algo así. Sí, y se supone. Es que si te das cuenta te está dando hasta más promoción a tu carro. Y güey, se supone cuenta el chisme nuevamente que Lamborghini le habló y le dijo Deadmau5 te regalabas un murciélago. Creo que le regalaban un Lamborghini murciélago. What the fuck. Y le dijeron y hazle lo que quieras. Entonces fue todo un pedo mediático de que Deadmau5 ahora a su Lamborghini le había hecho no sé qué. Y güey, eso también pasó con Post Malone. Que Post Malone tenía un Rolls Royce para pedir. Prestado, pidió prestado un Rolls Royce. Pidió prestado un Rolls Royce para no sé qué video de no sé qué canción. Su primer madrazo y lo llevó a driftear al desierto. Y lo drifteó en el desierto. Qué tristea como derrapando. O derrapando. Lo llevó a derrapar al desierto. Y que Don Rolls Royce le habla y le, bueno, o sea, no sé cómo se llama. Pero los directivos de Rolls Royce le hablan y le dicen no puede ser eso con Rolls Royce. Baja el video. No se puede. Y pues vaya autogol para Rolls Royce porque se hizo noticia muy grande de que Rolls Royce no quería ver a su coche lleno de tierra. Pero lo hacen mucho a las marcas. Hace poco al diseñador de moda Philip Lime también Ferrari le mandó un mensaje que no podía poner morras ahí en sus Ferraris para anunciar su ropa porque como que están mezclando marcas. Pero si tú ya pagaste tu coche. Estaban anunciando su ropa en el Ferrari. Entonces, mira, si te escribe Don Ferrari en estos días, dinos, ¿eh? Ok, te voy a decir de uno, Luisillo. Hazlo viral y tal vez te regalan un álbum. Sí, sí, sí. ¡Ah, no, no! ¡Exacto! Ahora me tiran la vela. Te regalan un McLaren, güey. No, y sería bueno porque el Ferrari que tengo no es etiqueta nuevo, oíste. Pero repito que todo esto es chisme. O sea, la verdad, no me sé los hechos, pero es lo que cuentan. Es que, güey, es de la verga porque cuando te involucras que hay chismes. Bro, está bien bueno el gran malo. ¿Verdad? Bro, me tiene... Bro, va con... Riquísimo. Lo mejor es gran malo, pero como que te pone bien bueno. Te pone buenísimo. Te pone bien bueno. Te pone delicioso. Pero, güey, cuando uno se involucra como persona pública en chismes, aprecias más que la gente se informe, ¿no? No, seguramente te ha pasado que te involucras en X chisme, la gente opina sin saber. Tú lo lees y te envergas. Te envergas, te envergas. Eso no pasó. Por eso aclaro mil veces que es un chisme. Fue ese él. Fue ese él. ¿Tú en qué situaciones así te has involucrado? De chisme. Pues, al principio decían que yo y Natalia éramos novios. No sé por qué. La gente se crea en los chismes. Porque nos veía a lo mejor mucho juntos. Cosas así. Y grabamos un video que también se fue por chisme de la gente. Pues, la gente le gusta y cosas así. No sé qué más otros chismes. Es que no estaba como que involucrado tanto. Gracias a Dios. Y que luego son bien tontos. No, estoy claro. Estoy claro. Donde quiera que me paro. Gracias a Dios no he tenido como que eso a cantidad de polémica y de chisme. No he tenido mucho. Gracias a Dios lo que he tenido más son bendiciones. ¿Me entiendes? Canciones buenas, canciones que se van virales, videos que se van virales, cosas así. Qué bueno. Sí, 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 sí. Da gusto. Da gusto, da gusto. Y saber que entre más vayas creciendo sí va a empezar a pasar. O sea, entre más grande sea, más te van a inventar, güey. Yo veo videos que ponen, por ejemplo, no en mi página. Porque tú sabes que en la página de uno casi, por ejemplo, para no decirte el 100% de mis fanáticos comentan positivo. Pero ponen un video de uno, por ejemplo, en tal página y no todo el mundo comenta bien, ¿me entiendes? Y a veces uno lee esos comentarios y hay veces que te chocan. Hay veces que uno dice, ah, yo no le hago caso, pero sí te llegan. Pero ya cuando uno llega mucho tiempo, aprende a lidiar con eso, gallito. Uno tiene que preocuparse del bolsillo y de su familia. De lo que diga la gente, eso está de más. No, y últimamente, ¿sabes qué? Tener bien presente la opinión de los fans. Porque, a como yo lo veo, es muy diferente la opinión pública. Exacto. Cuando ahora se te hace grande, así de que chisme grande. La opinión pública a la opinión del fan. Del fan, sí. Y ahí es cuando aprecias, la verdad, tener una comunidad de fans. Sí, una fanaticada que sea real. O sea, por eso yo veo a mis fanáticos, bro. Yo a veces digo, los fanáticos míos son los mejores, son bien reales. Yo casi ni recibo comentarios negativos y le doy muchas gracias a Dios por eso. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Los fanáticos míos, yo con, ¿sabes? Si el que no me quiera apoyar y el que hay fanáticos que te siguen y te comentan malo. Yo he visto fanáticos que tú vas y abres el chat y cuando abre el mensaje diga, diga 150 para que Luisito me responda. Güey, puro chat. Día 350 para que... Y tú dices, ¿cómo? Llevas 300 días para que te responda y me haces tal comentario. O sea, ¿y tú le respondes? Sí. Güey, perdóname, güey. Te amo, güey. Es para que tú le respondas. El hater, güey. Es esta famosísima frase, este pensamiento de que del odio al amor hay un paso, ¿no? Hay un... Hay nada. Una vez Bert hizo un experimento muy interesante con eso. Me acuerdo que ya tiene como un año de esto, que en tus historias de Instagram agarrabas el comentario malo de alguien, te metías a su perfil, le picabas a mensaje y salía puras respuestas a historias. Así de amorosas. De contéstame. De contéstame. Ajá. Pero tal vez se cansan de como, ah, le tiro buena vibra y entonces tiro mal. O yo pienso que a lo mejor te comentan en ese comentario a ver si tú le contestas. A ver si tú le haces caso porque te has comentado tantas veces y tú no respondes. Es eso. Hay mucha gente así. Y, güey, es bien loco darse cuenta de lo poderosa que es la negatividad. Exacto. Porque, güey, tú estás teniendo comentario hermoso y haces esto. Así, mira. Así, chingón, chingón. Y eso le es algo malo y haces, ¿qué? Y te detienes. ¿Por qué te detienes? Mejor no digas eso, güey. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué si ves el negativo? Quieres ser el negativo. Exacto. ¿Por qué a lo positivo le das para arriba a lo negativo te paras? Es la reflexión de, güey, ¿qué nos pasa? Y la verdad, yo sí intento aplicar cuando de repente me enojo para lo que leo. Igual que yo. Decir, no, 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 no. No, 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 no. Es algo negativo dentro de 50 positivos. Vamos a seguir. Vamos. Vamos. Mejor que la gente vea que le contesté al que me dijo qué buen proyecto, qué buena cosa. Yo veo gente por ahí que le comentan Y no solo para que la gente vea, sino para que alguien que te está comentando chido sea como, ey. Sea como, coño, exacto. En realidad, yo le respondo a los que me comentan bueno. Incluso yo a veces veo, yo te miento, que veo el comentario malo y me meto en los mensajes y veo a 10-150 y no le respondo. Esto es lo que es un descarado. Pero cuando veo un comentario, mey, mándame un saludo, 10-150, mándame un saludo, se lo mando, no me cuesta, obviamente. Lo que obviamente es uno está en trabajo, uno está pendiente al íntegrán todo el tiempo, uno está haciendo cosas, ¿me entiendes? Y pues, si yo veo a una persona que lleva 150 días para que yo le responda y tengo la oportunidad, se lo mando. Claro. Ahora, para cerrar esta conversación, sí te salta mucho si ves corazón, 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 corazón y de repente ves uno malo. Pero si vas viendo corazón, corazón y de repente ves a alguien que te escribe algo chingón, que de verdad dices, este güey en serio me conoce o lleva años o... o me quiere en realidad. Es una referencia a algo del pasado, ese te llama mucho más que cualquier otro güey. Muchísimos. No sé si es como, ah, este cabrón sí es de los que me encuentran en la calle y platico con él. cuando por ejemplo, no, que te comentan, bro, te sigo desde... antes que pegaras para cabeza cuando sacaste tal cosa y tú dices, wow. Güey, eso es muy normal también que pase cuando estás en multitudes de gente. También, exacto, también te lo dicen. Te pasa. Que güey, estás en la multitud y dentro de tu mente es como, como que, este, gente, gente, fan, 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 y en eso alguien te dice, me acuerdo de tu proyecto que sacaste hace tres años y tú, wow. Que sí te pega, dice eso. A ver, como que lleva tiempo ahí contigo, lleva tiempo, es fiel, es fiel. ¿Cómo me encontraste? Porque, hey, Luisito, porque por ejemplo, tú, para mí, para mí, tú eres el youtuber más grande para decirte del habla hispana y para decirte, por ejemplo, la verdad, los únicos videos que yo veo de YouTube son los tuyos, porque yo casi no veo YouTube. Qué amor pa' ti. Entonces, entonces, te estaba hablando de algo y se me olvidó por la marihuana. Pero, te iba a hablar de algo. Estábamos hablando de que la buena vibra tira más que la madre. Exacto, o sea, que tú también tienes esa fanaticada, imagínate que un fanático coge y te dice, Luisito, bro, me acuerdo cuando fuiste a, no sé, tu primer viaje, haciendo youtuber, bro, cuando hiciste esto, dices, wow, lleva 10 años ahí, fiel. En chinga. ¿Sabes? Eso es bien lindo. Eso es bien lindo. Entonces, lo que queremos dejarle a la gente es como... Yo me acuerdo de tu primer video, güey. ¿Cuál fue, Luisito? ¿A dónde fue, Luisito? ¿A dónde fue? ¿Su primer video? ¿No? No, 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 pero el primer viaje que tú hiciste como tal, voy para, no sé. Ah, para tal a viajar. Estados Unidos, ¿no? Pues, ajá, o sea, sí, a viajar sí, pero así como para grabar. Ajá. Yo recuerdo que mi primer viaje para grabar como tal fue, yo tenía un amigo que vivía, o sea, a ver, como de mis amigos fresas. Fresa, aquí en México. Sí, fresita como con plata. El posicionado, exactamente. Tenía un amigo fresa en la uni que sus papás lo habían mandado para Italia, ¿no? A estudiar. Nada más desafortunado el hombre. Exacto. Un saludo al buen blanco se llama. El buen blanco. Saludo al blanquito. Entonces, este brother me escribe y me dice, güey, venme a visitar. Obviamente, para mí en ese entonces era como, pues era un esfuerzo decir. Voy a Italia. Voy a Italia. Yo nunca he ido a Italia. Sí, yo ya hacía YouTube, ya llevaba mi tiempo, ya, ¿sabes? Pero aún así era un esfuerzo. Pero me acuerdo que fue la primera vez que yo dije, pero, y si viajo y lo grabo, no es una pérdida, no es un gasto, es una inversión. Exactamente. Entonces dije, ok, voy a ir a visitar a mi amigo, me va a costar un chingo dinero, pero voy a grabar, y me acuerdo que me lo puse en la cabeza. Dije, voy a grabar 10 videos. ¿Por qué? Porque con 10 videos yo retribuyo. Entonces, ya con 10 videos ya no perdí. Si gano más, a huevo, en laancia. Chingón. Entonces yo me acuerdo que me fui con esa ideología y fue el primer viaje que hice con esa mentalidad. Wow. Y ya de ahí, pues siempre es esta ideología de que hizo, ok, voy a ir a tal lugar, híjole, guía privado acá, me cuesta tanto, me cuesta tanto, pero es la inversión. Obviamente, ahorita es algo obvio, pero claro, y la gente me dice seguido. Pero qué cool, ¿no? Poder ir a Italia a conocer y eso está de madre. No, no, de verdad. Y mucha gente me dice así de, güey, obviamente tú tienes todos los patrocinios de aerolíneas y yo así, no, nadie me invita a nada, nadie, nadie, nadie. ¿Por qué? Porque es el, es tu trabajo, Exacto, exacto. Y inviertes para generar, claro. Sí, 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 como que no te lo regalan. Exactamente. La gente piensa que porque es el Luisito te lo regalan. Exacto, y tal vez se podría, pero, o de vez en cuando algo, pero no fijo. No, pero yo lo que siempre veo, Luisito, que me gusta mucho de ti, bro, yo, sabes, es lo que te digo, que aprendo cada vez que me junto con personas así, igual que, bro, que a veces tú te la pasas promocionando tus propios negocios, ¿me entiendes? Gran Malo, La Joya, Rey Palomo, tu ropa, tu restaurante, son tus propias cosas, ¿me entiendes? No que andas promocionando por ahí y que, tú sabes, tú sabes, y eso es bien bueno, eso es bien, es bueno. A ver, hay dos palabras. Me imagino, me imagino que te llegan muchas, muchas, muchas como proposiciones, contrátame, promocioname esto, te doy tanto, me imagino. Pero es unas por otras, porque, güey, cuando promocionas algo, tercero, que ya está bien posicionado, pues, obviamente es dinero. Exacto, por ejemplo, la Nike, promociones una cosa así. Aguaste y al otro día, niénguele, retribución. Sí, es verdad. Cuando promocionas algo tuyo, es pensarlo a futuro, o sea, realmente la retribución no la ves así. Pero es tuyo, Luisito. Obviamente, es como que a mí, que me quieren dar un contrato en Fachornova, de que 15 mil dólares al mes, y me van a mandar ropa, 5 mil dólares en ropa al mes, nomás para que me la ponga y se lo suba y los taggeé en Instagram. But, no es lo mismo a promocionar, o sea, obviamente me están pagando ahí, al instante, ¿me entiendes? Como tú dices, y tu negocio es hasta que se venda, pero obviamente, Luisito, o sea, tú sabes que eres una persona exitosa, que ahora mi título que está sacando, la está rompiendo en todo, y ahí tú gracias a Dios, ¿me entiendes? Y aunque tú no lo quieres, ya sacas una de esas líneas de móviles, estás ayudando a la gente a que tenga comunicaciones, sacas a un restaurante, estás ayudando a la gente a que vaya a cenar con su mujer, un buen, ¿cómo se dice? Un buen, ¿cómo se dice el sushi que estás haciendo? El ramen, el ramen. Un buen ramen, ¿me entiendes? Sí. Es así. Sí, es chingón, es chingón. Y generando empleos también. Es generando empleos. No es de que está haciendo la alcohol y nada de eso, está haciendo algo bien. Es pensar más allá de uno, ¿sabes? Exacto. Es pensar un poquito más. Güey, esta ideología, la verdad, a mí me encanta cómo la adopta, yo sé que muchos lo hatean y lo odian muchísimo, conoce a un, bueno, ahora ni sé qué es youtuber, boxeador, no sé, a Logan Paul. Sí, el que peleó con Mayweather. Güey, a mí me encantó cómo en la pelea de Mayweather él salió con su marca, o sea, de que le han de haber caído 200 patrocinios y él dijo, no, 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 con la mía. Obviamente no es como que le retribuyó al otro día, pero lo está pensando como... Y la pelea ya le estaba retribuyendo 12 millones de dólares. Exacto. Ya no necesitaba más, ¿no? Es como, bueno, esto y crezco mi marca. Sí, pero güey, justo, a ver, es que es bien chistoso como cuando analizas el modelo de negocios de alguien más. De este güey, yo por personas cercanas a él, me enteré que él apenas ya compró la fábrica, o sea, ya no, ya no tiene proveedores, ya es como... El dueño de la fábrica. ¿Dónde se hace? Que ese es otro pedo, es como, güey, ¿cuántos trabajos dependen de mí? Eso es bien loco de emprender, que dices, a ver, todo mundo piensa cuánto está ganando él, pero lo que tú estás pensando es, si esto falla, ¿cuántos van a depender de mí? ¿Cuánto? O sea, tengo 100 empleados, no sé, y dices, si esto falla, o sea, 100 empleados, adiós. Entonces, es importante pensar en, no, 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 o sea, no es por mí, es por todo lo que viene abajo y todo lo que las familias, esas personas es un pensamiento loco y ya es pensar a otro nivel, cosa que muchas personas no comprenden. Claro, obviamente, sí, porque es otro nivel, hay niveles, y uno, ¿sabes? Yo lo he visto porque yo vengo del nivel más bajo, yo vengo del nivel, yo vengo de toda la tierra, yo vengo de abajo de la tierra, del nivel más bajo, porque, entonces, hay niveles y mientras más tú vas alcanzando niveles, más quieres soñar, es como dice Luisillo, Lupillo. Sí, y vas alcanzando uno y quieres el otro. Quieres el otro, es como que nunca acabas, me imagino, tú debes saber más que yo, miradito. Mira, experiencia, Se aprende de cada uno, ¿no? Años de experiencia, años de experiencia. está buena, me voy borracho, me voy borracho, me voy borracho, me voy borracho. O no te vayas, quédate, mira, abrimos otra y otra. Yo me voy a decir, ¿de aquí qué onda? ¿Tienes que ir a otro lado? Yo vine para México para estar con Luisito, papi. Olvídate de eso. Cancelamos el tour. El tour de 40 fechas se cancela. Que me quedo con Luisito y después nos vamos para hacer un video para allá, ¿para dónde? Para Afganistán, por allá, sería bueno ahí. No, Cuba, o sea, Luisito, Luisito, que es el que siente viajar todo el bro, viajar todo el mundo. Fíjate que yo lo veo a veces con mi noveno y me dicen, bro, ¿qué trabajo más bueno tiene Luisito? Está bueno. Luisito, porque sabes que a las mujeres les gusta viajar. Dice Luisito, está bueno. No, pero güey, o sea, siguiendo un poco el tema de antes, sí, a ver, obviamente lo has hecho, pero si no, de verdad, reflexionalo y di, güey, por cada fecha que yo estoy haciendo, ahorita en México vengo a hacer 40 fechas. Oh, quería, ajá. O sea, por cada fecha, ¿cuánta gente está trabajando? El del sonido, el productor, el que está acomodando, el que está vendiendo el de la pirotécnica, todos. O sea, por fecha, ¿qué generas? ¿100 trabajos? No sé, ¿150? Es ahí, por ahí es bastante. Y incluso en México no pagan como en Estados Unidos, pagan mucho menos. Obviamente. Obviamente en Estados Unidos uno puede cobrar por show 35 mil, 40 mil dólares. Sí. ¿Me entiendes? Y aquí uno no cobra lo mismo en pesos mexicanos. Es que desde lo que paga la gente con la entrada. En realidad este tour yo lo hago más por los fanáticos. Este tour yo, ¿sabes? Obviamente voy a cobrar, pero lo hago más así por los fanáticos. Sí. Y porque también están arriba de la tarima y todo lo tuyo. Es otra cosa. Y no he tenido muchas experiencias con eso, Luisito, porque pegué en pandemia. Al yo pegar en pandemia todos los shows están cerrados, todas las presentaciones no hay en ningún lado. ¿Ustedes un artista de pandemia? Soy un artista que todo lo que ha generado ha sido de lo digital. Porque no he hecho show, nunca he hecho show. Estos son mis primeros pasos en la tarima. Uy, oye, tenemos que ir al de México. A huevos. A huevos, Luisito, tienes que ir para allá, Miguelito. Te vas a dar la tarima conmigo. Está bellísima. ¿Cuántos son los de Ciudad de México? ¿Cuántos son, Miguelito? Ya mismo. Es Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México, ¿no? Blackberry, BB Center. El BB Center. Ya tú sabes, Miguelito. Pero güey, sí, o sea, ponte en esa posición de que cada fecha que haces genera trabajo y es bonito. octubre 21 y 22. Ah, octubre 21 y 22. Aquí estamos. 21 y 22 de octubre de 2021. Voy a estar en México, voy a estar en México un ratito, oíste. Ok. Vamos a estar un ratito. Es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno saber eso. Me encanta. 21 y 22, ya saben, en el BB. Ya tú sabes, Miguelito. En el auditorio. Vamos por allá, vamos a estar con Luisito. Vamos a estar con Luisito, con Luisito. Ahí voy a estar yo, vamos a echarnos un corrido. Claro que sí. Me voy a echar un poquito que no es malo, Guadalajara. En este tour que estás haciendo, eres tú, eres Nata. Sí, es Tumbados Tour, es de todos los tumbados. Ok. O sea, porque en realidad, todos hemos aportado, aunque tú no lo quieras, todos hemos aportado ese género. Junior H ha hecho muchos éxitos, ¿me entiendes? Y son corridos tumbados también. Nata, pues, ha hecho muchos éxitos. Yo, como quiera que sea, hice Pacas Verdi, he hecho muchos corridos, muchos corridos, He hecho como alrededor de 5, 7 corridos, que han pegado, gallitos. Entonces, todos somos corridos tumbados y todos vamos a estar ahí. Todos vamos a romper la gaita de una. ¿Y cómo es el orden de estos shows? Pues, todavía el orden no lo sabemos. Yo quisiera ser el primero, no me importa, ser el primero, el último. Yo solo sé que la gente, cuando yo entra ahí, la gente sabe que va a estar con el lobby. Está por definirse. Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues, qué bueno, mucho éxito. Te va a ir excelente. Claro que sí. Te va a ir excelente. Claro que sí. Lo que sí lo dice de otra forma, ¿me entiendes? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí, no entendí la referencia. Saquen su rola, güey. El claro que sí. Sí, ese es mi todo. Ah, cabrón. Yo soy la que pedo, güey. No había visto eso. Aquí te traje un regalo de una de estas y unas crocs. No. Están acá ahí, güey. Claro que sí. Las crocs, güey. No había visto que dice claro que sí la primera, güey. No, incluso la tengo registrada en copyright y todo. Esa frase. No se vayan a hacer los logos ahí. A ver, a ver, a ver. Demuéstranos estas. Le traje una camiseta de claro que sí para Luisillo el pillo y unas crocs que tantos le gustan. Claro que sí. A ver, vamos, vamos. Mira, una playera de claro que sí. Una flor de vive sin drogas. De vive sin drogas. Oh, vive sin drogas. No, 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 no me lo sé. Güey, esta flor, te lo van a trolear mucho porque es lo que es. O sea, es un gran logo. Pero aquí en México hace, puta, como desde hace 20 años. Como 15 años, sí. Hay una campaña que se llama vive sin drogas. Que es una flor que te dice que no te drogas. Que canta y rapea y te dice vive sin drogas. Wow. Si con drogas te dicen que... Es un rap de la tele. Ok. Y se parece a esta. Entonces, mira. Ok. Vive sin drogas, amiguito. Claro que sí. Vive sin drogas. ¿Qué más? Unos crocs. Bro, unos crocs. Esas son flow... ¿Cómo es que tú le dices, Luisito? Un flow estampado, colorido. Estampadón. Colorido. Mamalón y otras crocs estilo para combinarlas. No mames, güey. Qué chingón. Sí, yo sé que te gusta mucho, Luis. Claro que sí. No, mames. Ahora sí vamos a andar, pero claro que sí por todos lados. Yeah, Luisito. Gracias, bro. Me escribió por Insta. Gracias. Te voy a llevar un regalo bien verga. Bro, gracias. Mira. Échalo. Me intriga. Me intriga. Gracias, Obis. No, pa. Ya tú sabes, pa. Gracias a ti por dame la oportunidad. A mí, ¿sabes? Me cumpliste un sueño, gallito. Qué bello. Qué hermoso, qué hermoso. Yo sigo esperando el vlog en Cuba. Exacto. El primer cubano es estar con Luisito. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Oye, Obis, cuéntanos qué proyecto traes más allá. Traes alguna cosa diferente de la música. ¿Estás pensando en...? Sí, pues yo, pues Luisito, aparte de música, que es lo que me gusta hacer mucho, estoy pensando, estoy pensando en lo que es, tú sabes, me gusta mucho actuar. Me gusta cómo es, lo que es película. Porque desde chiquito siempre hacía obras de teatro. En la primaria pasaba la de la escuela de arte y decía, ¿quién quiere estar en una obra? O sea, la pastorela. Tú fuiste el ángel. Sí. Exacto. Y pues me gusta mucho también lo que es actuar. Siento que me gusta, que me lo disfruto. Incluso me gustaría, me han llegado como propuestas así como que de películas dominicanas. Y pues, o sea, no obviamente, no un papel protagónico, pero un papel extra que me encanta, no me importa. Y pues cosas así, mucha, mucha música variada, como te dije. Tengo temas con Nodal, que es ícono en México. Tengo temas con Eladio, que es ícono en PR. Tengo temas con Duki, que es ícono en Argentina. So, mi estrategia es esa, poder darme a conocer en el mundo entero y que los fanáticos me quieran como yo los quiero a ellos. Yo creo que lo que le voy a dar es mucha música y mucho amor. Está hermoso. Oye, ahorita, a ver, sin que nos des spoilers. Claro. O sea, no queremos spoilear nada. ¿Qué es spoilear? Siendo reservado. Como, spoilear, ¿cómo lo...? Arruinar la sorpresa. Como arruinar la sorpresa. Ok, ok. Dar adelantos innecesarios. Ok, ok, ok. ¿No? Ok. Esta colabo que traes con Nodal. Ajá. Por ejemplo, a ver, cuando Nodal colabora con Gera, ¿no? Exacto. Gera lo sacó de su género ¿por qué? Porque trae rap, porque, pero a la vez combina el género de, ¿cómo se le llamaría? ¿Banda? No, no, no sé. O sea, el género de Nodal, ¿no? Lo rompe, ¿por qué? Porque trae rap. Tú, en esta colabo, ¿cómo se va a romper este género de Nodal? Es como más pop, es como más, como más, tú como más, te la tengo que enseñar. Es que es un palo. Yo, por lo menos, obviamente, cuando entro, hago lo mío. ¿Sabes? Obviamente, cambia la pista y pues, entra como un estilo de trap, ¿me entiendes? Pero es una fusión bien buena la canción. Tú tienes que escucharla, Luisito. O sea, el ritmo no es trap, no es como lo que se acogiera tampoco, es como, como lo que hace Maroon 5, como lo que hace, como popero, es como lo que se acogiera o Alejandro con, incluso está la canción que grabamos hace mucho, la que se acogiera o Alejandro que pegó, la de, la de, es que me gusta todo este tipo. Muy pop, muy pop. Es eso mismo, es eso. Cero reggaetón. Cero, cero. Y yo nunca había estado en un ritmo así y para mí, ¿me entiendes? Güey, qué chingón. Es otro nivel. Ya que te lo enseñes ahora. No, qué chingón. ¿Tienen fecha de cuándo va a salir? Todavía, todavía no tenemos fecha, pero tenemos la canción hecha, tenemos lo más importante, porque no te creas que crear una canción es fácil. No, malo es no tener nada. Tenemos la canción, hablo con Nodal, él me reacciona en la historia, yo le mando saludos, cuando el tiempo sea, va a salir, yo todo se lo dejo en manos de Dios. Si Diosito quiere que esa canción se quede con el mundo, lo va a pasar. Olvídate de eso. Y si no, ya la hemos escuchado. Tranquilo, si no viene otra, pero yo sé que Dios tiene el plan para mí. Yo lo tengo, gallito, tranquilo. Está bello. Vamos a darle. ¿Y de qué depende que estas cosas sí se lleven a cabo o no? Hay química en tantistas. Sí, la química en tantistas. Es que el problema es que la música a la hora de ya sea un release o ya sea a la hora de sacarla, no depende del artista. Bueno, si obviamente está independiente, no está firmado con ninguna disquera, está bien. Pero si está firmado con una disquera y el otro artista también está firmado con una disquera, tienes que esperar el release que te lo den, cuadrar lo que es por ciento, a lo mejor, no sé, no sé, ¿sabes? Es un proceso bien tedioso que eso es lo que más me encojona a mí. Porque, coño, uno se mata en el estudio para hacer un palo y pronto que no pueda salir porque aquella compañía no quiere que salga, te jode, te dan ganas de piratearla. Yo las pirateo, yo las pago, paso todo el mundo, coge, por intro, rígala, mi gallito. Eso, la piratería a ti te ha afectado así cabrón. No, hasta ahora, no, hasta ahora no me ha afectado, no me ha afectado. Qué bueno. Es que ya puedes escuchar gratis la música. Te metes a Spotify y te chutas un anuncio. Te metes a YouTube y la escuchas grande. Creo que sigue encontrando una buena manera de lidiar con la piratería, que es como, güey, ve un anuncio y escúchala. Sí. Digo, siga viendo y seguida. Hay mucha piratería. Ajá, claro. Pero ya no les pega tanto, tal vez. Malo cuando algo que de verdad no querías que se fuera, sí se te liquea, ¿no? No sé, te pasará. Esa es mala, como que una canción que tú estás guardando ahí es, no me ha pasado todavía, gracias a Dios, ¿no? Pero de repente se hacen virales como TikToks de cantantes cantando sin autotune que dices, ah, así virales. Mira cómo canta Anuel y tiene 16 millones de likes y dices, puta, qué cosa esto. Sí, qué madrazo para Anuel. Qué madrazo. De la verga. Oye, güey, por ejemplo, ahorita que sacaste a Anuel, supe que apenas en recientes producciones Anuel sacó un corrido tumbado o algo similar. Sí, porque para ese tiempo Anuel me habla a mí y nos habla a Nata para hacer un corrido. Nos vamos a Miami, llevamos guitarristas, estamos en el estudio con él, pero pasó un problema en el estudio y como que, ¿sabe?, con razones. Anuel se enojó por algo y como que a la hora de hacer el corrido ¿Con ustedes o con los músicos? Se enojó, se enojó con Nata, se enojó. Entonces, se enojó por una bobería. Yo creo que porque el Nata grabó en el estudio y lo subió sin querer. Tal vez nos estaba enseñando un disco, no me acuerdo. Entonces, como que, ¿sabes?, se enojó. ¿Sabes?, obviamente, si ahora yo te enseño un disco y tú grabas, ¿sabes?, ¿cómo tú lo vas a subir si yo te estoy enseñando un disco que le ha salido? Entonces, como que eso le molestó y como que al otro día teníamos la sesión con él para grabar y no fue, mandó a su ingeniero. ¿Sabes?, él dijo, no, yo no voy a ir, grábala y después yo la grabo. Hicimos el corrido para él, pero no sé, no lo grabó, que el corrido hoy en día se llama a las cuatro bases. Lo hicimos yo y nada, un corrido que pegó y montamos a Herencia de Patrones y a Junior H, ¿sabes?, optamos por sacarlo sin él porque se estaban demorando, mi gallito, esa música que está ahí en el horno, se quema. Entonces, yo creo que Anuel sacó, no un corrido, sacó como un trap como con ese flow con Ozuna para esos tiempos. Pero ya al final no salió como tal el... El que nosotros hicimos no salió, pero hoy en día, si Dios quiere, se da, ¿sabes?, la música es así. Sí. Sí, la música es así. Y duele, y duele mucho porque tú a la hora de hacer una canción te entregas, bro, te mata tu mente para no poner una letra que sea tan mala, para que sea una letra que toque los corazones, para que la gente se identifique. Uno se mete horas, incluso días para hacer una canción, para que después, ¿sabes?, no salga y no es ni por tu culpa. No, además sí estabas esperando. Duele, 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 duele. Vamos a hacer con este artista duro, y eso iba a ser un palazo. Pero yo sabía, después, mira, vino los dos, una, fue mejor. Claro, no mames, mucho mejor. Y es que sí es un poco, pues es de la verga cuando estás produciendo en colaboración con alguien más, con otra compañía, y ellos te ponen traba para publicar. Qué mal. Al punto en que llegas y dices, mejor lo saco yo, como ustedes decidieron. No, porque de verdad, yo ahora mismo, tico, si tú me dices, vamos a hacer una canción, bro, vamos a hacer una canción y vamos, ¿sabes?, nos vamos a trabajar por gusto, no que vamos para el estudio ahí a hacer una canción y después dejarla tirada. a mí me gusta hacer una canción, yo hago una canción contigo hoy, a mí no me gusta más de tener nada, más de dos meses ahí. No, 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 vamos a grabarla, porque tú la estás grabando en el momento, porque a veces también las canciones se ponen viejas. Si yo grabo una canción ahora y paso un año, yo la escucho rara, ya he evolucionado tanto que digo, se escucha rara, ¿sabes?, a lo mejor, las canciones a mí me gusta hacerlas, las meto en el horno, no me gusta que se quemen, las saco, las cocino para la calle, ¿entiendes?, no me gusta demorarme tanto con la música guardada, ¿pa' qué?, obviamente, ya sé que la rola con Nadal, ya la voy a sacar, wey, la neta, sí, wey, la voy a sacar, grabamos el video aquí en corto, wey, en caliente, en caliente, en caliente, en caliente, en caliente, en caliente, aparte los videos como de banda son la verga, no, pero no es banda, no es banda, no es banda, yo sé que no es banda, yo sé que no es banda, pero, wey, son increíbles esos videos, pero wey, yo les quería contar, o sea, a mí me pasó algo similar, o sea, similar, hace, ya tiene como dos añitos, que yo grabé una serie, ya me acuerdo, que queríamos venderle, a una plataforma, ok, pero en que si esta plataforma, y esta, y esta, decían que sí, que no, y que bla, 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 la acabé sacando en YouTube, porque te cansaste a la vida, ya llevo como un año esperando, dije, no, ya, la saco yo, o sea, no, y al final, ¿qué? Sácala tú mismo, y ya, ya la ve, chate la vemos gente, chate la vemos gente, tiene más impacto que algunas plataformas, wey, pero no el dinero, esa es la cosa, que las plataformas dicen, te puedo pagar tanto, ya, y tú dices, híjole, cuánto podré, pero de que lo ve la gente, lo ve la gente, o sea, eso sí, sí, no, Luisito, fíjate eso, no, pues me lo he pasado aquí, estoy borracho, mi gallito gran malo, me pone gran bueno, ¿verdad? Sí, bellísimo, hermosísimo, y nos hidratamos, no, y cuando baja, caballero, de verdad, cuando baja, no es como el patrón, que tienes que tomar limón y sal rápido, ¿me entiende? Esto baja y no se siente gallito, y te doy una nota rica, y rica, como que, como que estamos aquí como tres horas, unos besos de tres, unos besos de tres, es más, mira, hay que romper el hielo, unos besos de tres, los probamos si nos gusta, pero, mira, para la entrevista, se vale, se vale, va a cerrar con broche de oro, hey, Luisito, muchas gracias, mi bro, gracias, gracias, y, pues creo que estamos listos para cerrar, más que añadir, me he querido ver, no, qué bueno que viniste, güey, claro que sí, vamos a dejar allá abajo, todas las fechas, que vas a estar en México, para que vayamos al cotorreo, mi obvio, ya tú sabes, voy a estar con Luisito, en el bebé, Blackberry, mi gallito, ahí estaremos, ya vas a estar en el póster, voy a ir entrenando el pasito, para hacerle una tarima con Luisito, ahora otra cámara, de aquí se van al estudio coreográfico, a practicar unas danzas, ya tú sabes, unas danzas, no, como obviamente les dejamos todas las fechas, de Ovi, como siempre les dejamos todas las redes, sus dos redes, la buena y la mala, la buena y la que tal vez le regresan, no, sí, me la van a regresar, la dejamos, sí, 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 y la otra se la puedes heredar a tu perro, sí, bueno, la otra que tengo es la de perro, la mala cambié el nombre y me la puse a mí, ah, bueno, ahí está, ahí está, y les dejamos, bueno, el canal de YouTube, de Rancho Humildes, ahí está, sus últimas rolas, también, todo, todo, les dejamos aquí abajo en la descripción, agradecemos muchísimo a la persona de los minutos, o sea, si tú eres el güey que está poniendo en el minuto 3517, pasa esto, te mando un abrazo, gracias, te amo, te quiero dar un beso en la frente, un beso hermoso, un beso de tres, qué bueno, ahora, en la frente, eso últimamente ya lo está incorporando el buen güey, sí, güey ya lo divide, ya está dividido, y corta los mejores clips, pero siempre quien lo hace manual en los comentarios, está mamón, porque tal vez ven algo que no vimos nosotros, tal vez ven así como de, cuando Bert se sacó un moco y nosotros no lo vimos, o cuando apareció un fantasma, güey, cuando apareció el fantasma, o el fantasma que apareció en tu casa, o no, pero había algo en tu casa que cerró los ojos, dime la verdad, lo hiciste hacer eso, ¿verdad? ¿Qué pavor? ¿Pero eso fue de verdad? No, no es verdad, no es, es internet, ¿de verdad? O sea, los ojos fueron editados, porque cerró los ojos, a ver, no fue mi idea, no fue mi idea, fue idea del editor, entonces mi editor ya yo lo hizo, yo la verdad, cuando revisé el material, no me di cuenta, o sea, de que lo, él me lo hizo de troleo, yo estaba revisando el material, antes de subirlo, y no lo vi, sé que se suba, está bien difícil, y en eso, la gente me empieza a decir, güey, pasó esto, y yo, no mames, no mames, ah, qué pedo, entonces le escribo al leitor, al buen Yayo, un saludo al buen Yayo, saludo a Yayo, saludo a compita Yayo, le digo, güey, viste que estoy, y me dice, yo lo hice, y yo, no mames, qué chasingado, güey, troleando millones de personas, güey, para mí fue de verdad, para mí, oye, guau, Luisito tiene un peso probado en su casa, porque güey, yo vi el material antes de que se subiera, y no lo vi, o sea, yo fue así, que sí, ah, guau, está bien, súbelo, y en eso, la gente me dijo, y yo, qué, entonces, ah, eso voy, si ustedes vieron algo tétrico, pues mira, pónganlo, pónganlo, y miren, y si no, para los que no sepan, les explicamos, en YouTube ya hay una nueva función, no sé si en todos los teléfonos funciona, o solo en el ordenador, en la computadora, pues, en, en, al menos en, en iPhone sí funciona, me imagino en, en todos los de gama media, vas moviéndole al video, como en la plataforma, como en el YouTube naranja, que te pone los pics del video, aquí aparecen los pics de la entrevista, entonces, le das click, y te dice, aquí fue el intro, aquí fue cuando, el que entendía la referencia, yo no entendí esa referencia, o sea, en el YouTube naranja, YouTube naranja, o sea, el red tube, o como, ajá, ah, ya, cuando te metes al, sí, ahí te dice los pics, aparece como el pico, ¿no? Si es cierto, güey, si es cierto, es cierto, güey, censura cuando dije esa plataforma, porque nos lo van a bajar, sí, eso es el YouTube naranja, sí, pero, no, pero entonces ustedes le dan click, y ya les dice, aquí fue el intro, aquí Obi contó de Cuba, aquí Obi contó de sus colaboraciones, guau, sí, no, no, está fresa, eh, sí, fresa, fresa, ¿en dónde es eso? ¿en YouTube qué? ¿en YouTube? ¿YouTube normal? No, ¿sí? ¿y YouTube rojo? Ya, no, en YouTube rojo, en el YouTube rojo, en el original, en el YouTube rojo, sí, por ejemplo, Bert, ¿tú en tu canal principal tienes activada esa función o no? No. Güey, yo tampoco, yo lo he intentado hacer en mi canal principal y, no sé, no, no, ajá, pero es que aquí es una entrevista de más de una hora, no, pero güey, yo he visto videos de 10 minutos que lo hacen, güey, sí, 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 está más fácil saltarse, ¿no? Sí, pero YouTube se la trae contra nosotros en ese aspecto, creo. O sea, tú no lo puedes hacer. Yo no lo puedo hacer, lo he intentado, igual que lo hace Willy, así, y no se, no queda. ¿Qué onda ahí YouTube? Esta es una presión grupal, vamos a arreglar ese problema. Vamos a arreglar ese pedo. Juntos de la mano. Diciéndoles el a cientos de miles, ¿qué está pasando ahí? Pero sí, Obi, gracias por tu trabajo. Gracias a ustedes. Vamos a acabarnos el gran malo. Claro que sí, nos lo vamos a acabar ahora mismo. Mira, ahora nos acabamos este poquito para enseñarte las canciones, para enseñarte la de Rodale y todo lo nuevo que viene, gallito. Grábale, grábale. Un shotcito para... Es como cuando fuimos con el rapero famosísimo. ¿Cuál? No voy a decir nombres, pero fuimos a entrevistar... Ay, no, no sé culo, ¿cuál fue? Fuimos a entrevistar a un rapero famosísimo y güey, después de la entrevista, Willy, estaba con su celular muy raro, güey. O sea, como que ¿quién se para con su celular así? O sea, de que eso no pasa, güey. ¿Qué pedo? Al parecer, él checa sus notificaciones así, o sea, él estaba así. Ah, no, lo tenía como así, ¿verdad? Lo tenías como... Sí, es cierto, lo tenías como así, pero como raro, güey. Entonces, el rapero sí dijo, güey, me está grabando. ¿Qué es el rapero? ¿Me estás grabando? Dijo, me estás grabando, y Willy así de, no, no, y enseña la pantalla negra y fue así de, todos nos cagamos. Ah, pero si eres artista, tienes que que grabar a que te graben. No, pues no. Ah, pero tú dices como aquí, que aquí nadie está grabando, ok, ok. Ya tú sabes, mi gallito. Sí. Yo ando bien pedo, la noche. Oye, esta frase, si te sabes del niño polla que la dice, ¿eh? Del niño polla. ¿No es que es el niño polla? Pero suena raro el niño polla. Güey, si te hubiésemos en España, suena raro. Güey, es español. Es como el niño pinga. Sí, el niño polla es un youtuber slash actor porno. Oh, sí. Que, vaya, que tiene una polla, pero masiva. Cara de niño, pero riflo de señor. No, no, pero... O sea, el niño polla. Sí, es el niño polla. Es el niño polla. Y güey, el niño polla tiene su peso de vida que dice, el niño polla se pasó con eso. El niño poller no picha corta. Le hace así. El niño poller no picha corta. No picha corta. Es su pichón. Picha corta, Porque estás exactamente, entonces es como, así estaba cortita y así estaba grande. Exacto. Entonces un saludo al niño polla. Un saludo para el niño polla, siempre largo, nunca corto. Yo diría siempre larguísimo. Sí. Siempre larguísimo, nunca diminuto. Bueno, pues con esto nos pedimos, dejamos todos los links, suscríbanse. Suscríbanse. Recuerden que tenemos un canal de momentos highlights. Enlace aquí abajo en la descripción para ver nada más cachitos de las entrevistas. Como siempre, nos vemos. Tal vez hemos sido muy poco inconsistentes ahora. Ni cómo decir la próxima semana. Tal vez no. Nos vemos. Nos vemos luego, pero va a valer la pena un chingo con una nueva transmisión. O sea, porque vean los invitados. No. J-Lobby. Claro que sí. O sea, nos estamos tardando un poquito. No, tan loco, tan loco, se han tenido invitados. Bueno, Alemán, vino Alemán, vino Legas, está loco, pura figura. Vino el Santa Fe. Santa Fe, puro papi, pura figura, puro talento, aquí viene puro talento. Te estamos esperando. Puro crack, puro crack, guayitos. Puro, mira, puro, no picha corta. No picha corta, puro largo, que tú sabes. Nos vemos después con una nueva transmisión. Cerramos cortinas. Adiós. En cortinas.